Hola amigos amantes de las novelas, soy SQ Novelas Ligeras, espero que les guste si es así apoyen con tu like y su suscripción. La expresión de David cambió cuando escuchó la amenaza de su boca. Agarró una botella que contenía una jarra de vino de su anillo de almacenamiento y tomó un trago completo con su brazo izquierdo. Sus ojos se volvieron fríos cuando preguntó, ¿qué quieres? Este reino ya está cerca de la destrucción, no hay forma de que sea útil para nadie. La influencia del rey dragón se extendió por todas partes. Incluso si lograste escapar de los enredos establecidos en la puerta, nunca podrás escapar por mucho tiempo, serás capturado antes en uno o dos días, te lo aseguro. Los labios de David se fruncieron y entrecerró los ojos hacia la dama más joven que tenía delante. Tomó otro trago de vino antes de preguntar, ¿qué estás sugiriendo? ¿que me protegerás? David se burló burlonamente. Ocultarte del rey dragón será difícil, pero no imposible. A Jason se encogió de hombros, sacando una silla de su anillo espacial, tomó asiento. La expresión de David finalmente vaciló. Para ser honesto, no hay forma de que pueda escapar de la persecución del rey dragón por mucho tiempo. El hombre lo rastreará hasta los confines de la tierra y de regreso. ¿Qué quieres a cambio de tu protección? David finalmente hizo la verdadera pregunta. Seguramente hay un ulterior a su ayuda. Porque no hay forma de que convenza a su familia para que lo proteja del rey dragón a menos que crea que él tiene algo que podría convencer a su familia. Pero David no sabía lo que es. La cantidad de tesoros desconocidos con él, ni siquiera podía contar. Elementos de los que no tiene idea de su uso y ni siquiera los ha probado para su uso hasta el momento. La técnica que usaste para fusionar tres manuales de legati, la queremos. A Jason no era de las que andaban por las ramas. Ella le dijo de una manera directa. Las pupilas de David se contrajeron. ¿Cómo lo supieron? Su fusión de genes podría deberse a habilidades adquiridas o habilidades sobrenaturales, pero parece que a Jason lo había descubierto. Si le diera la técnica a la familia Hunter, se volverían aún más poderosos que antes, dominando a las otras ocho familias y todo el continente estaría directamente bajo su reinado. Me niego. David negó rotundamente con la cabeza. No estaba dispuesto a hacer que la fuerte familia de cazadores fuera aún más fuerte dándoles tal capacidad para fusionar técnicas elegadas. Serían invisibles y, además, no todos podrían tener éxito en fusionar la técnica de todos modos. El suyo había sido algún tipo de error. ¿Por qué? A Jason no estaba sorprendida en absoluto, en cambio, estaba aún más feliz. Cuanto más resiste David, más valiosas son las técnicas. ¿Por qué no existe tal técnica, de acuerdo? Fusioné la mía por error y no he podido separarlos nunca más. David realmente no estaba mintiendo sobre eso. Originalmente, no había existido tal técnica. Si no fuera por él improvisando y cambiando la técnica de Unity para adaptarla a sus preferencias, la técnica no habría funcionado en absoluto. A menos que la persona que lo use tenga un control corporal absoluto como David, es probable que sea imposible fusionar las dos técnicas heredadas usando la fórmula de Unity. A Jason se mantuvo en silencio mientras miraba a David, estudiándolo. A David no le importó en absoluto, tomó otro trago de alcohol. Detuvo la lucha del metabolismo de su cuerpo contra el alcohol. Estaba tratando de dejar de pensar en el dolor de su brazo amputado. Era como si alguien le estuviera apuñalando el cráneo. David no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Si vienes conmigo, te ayudaremos a sanar tu herida, de lo contrario, así serás por el resto de tu vida. Eliminar la energía de un semidios no es algo que tu pequeña fuerza genética Faser pueda hacer. Allí son hizo una pausa y luego agregó. Y sin un cuerpo completo, es aún más difícil entrar en el reino de Atman, ¿lo sabías? Tienes que estar completo antes de que el mundo reconozca tu existencia, de lo contrario, sólo serás otra hormiga viviendo en él. La expresión de David ahora se había vuelto sombría. No es de extrañar que el dolor que estaba sintiendo fuera insoportable. Debería ser porque la energía del semidios se resistía violentamente. No permitir que su brazo crezca. Los ojos de David se oscurecieron ante el movimiento despiadado del rey dragón. Quería convertir a David en un lisiado si no podía matarlo. Viejo estúpido. Después de pensar por un momento, David todavía negó con la cabeza. Todavía no acepto. Esta vez, allí sonfrunció el ceño. Entonces no tengo más remedio que agarrarte yo mismo. Jeje, vamos. Entonces crees que usé todas mis cartas cuando sé que ustedes dos todavía están aquí. Si quieres llevarme, primero tendrás que preguntarme lo esencial. El cuerpo de David brillaba y todo su cuerpo retumbaba mientras la sangre bombeaba desde su corazón, circulando por todo su cuerpo como un pistón. La resonancia visible se extendió desde su corazón hacia los alrededores. Las olas a medida que se extendían eran como una gota de agua que caía en un estanque. Las olas estaban a punto de tocarla cuando una ola diferente brotó de Allison. Aunque su ola era más débil, aún podía obstruir la ola de David. Un destello de sorpresa apareció brevemente en los ojos de David. No eres el único que busca alcanzar los mil CPM legendarios. Allison sonrió. David recuperó su semblante y se rió entre dientes. ¿Crees que eso es todo lo que tengo? Aullido de luna. David soltó un gruñido y los cinco kilómetros completos se oscurecieron en un instante. Como si quisiera rasgar el velo del reino, un rayo de luna brilló desde arriba y aterrizó en el suelo, bañando a David con su luz de luna plateada, haciéndolo parecer una especie de deidad. Eso es sólo un consejo. Incluso yo no tengo idea de lo que sucede cuando activo todo su poder. La voz de David estaba llena de una fuerza enorme y su cuerpo irradiaba un poder aterrador que parecía aún mayor en su forma híbrida. La cara de Allison cayó ligeramente mientras hacía un puchero. Ralentizando su ritmo cardíaco. Ella volvió a sentarse. Eres una persona muy interesante, David. Por desgracia, no quería hacer esto, pero me obligaste. David frunció el ceño mientras lanzaba su llamada a Monnoul. ¿Qué? Si escuchas lo que tengo que decir, no tendrás más remedio que venir conmigo a la familia Unter. Allison suspiró. No creo que tengas lo que es para hacerme ir voluntariamente contigo a menos que, la mirada de David se endureció y de repente se convirtió en un monstruo feroz que grudía. ¿Dónde está mi maestro? Como era de esperar, adivinaste correctamente. Diré que te alabo por tu inteligencia. No te preocupes, tu maestro está en modo seguro, a menos que vengas conmigo a la familia Unter. ¿Qué dices? David gruñó amenazante por un momento, pero luego vio que Allison estaba diciendo la verdad, luego se detuvo y tomó otro trago de su alcohol y asintió de mala gana, aceptando la solicitud de Allison. Está bien, al menos dime que mi maestro está bien. David dijo esperanzado. Allison se encogió de hombros. No puedo hacer eso. Está encerrado en el calabozo de vida y muerte. ¿Sabes lo asqueroso que es ese lugar? David apretó los dientes y la botella en sus manos explotó. ¿Por qué tu familia lo encerraría? Sé que es un poco problemático, pero es inteligente para saber a quién ofender y obviamente se mantendría alejado de la familia 9. ¿Cómo podría saberlo? Te dije que no me meto con las cosas en ese calabozo. Es repugnante ahí abajo. De todos modos, si estás dispuesto a venir conmigo, es un asunto fácil protegerte a ti y a tu maestro de la ira. Del rey dragón mientras permanezcas escondido y vengas conmigo. Y tal vez podamos divertirnos un poco. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve a alguien tan fuerte como tú. Allison se encogió de hombros con una hermosa sonrisa, volteó su largo para revelar su hermoso cuello. ¿Entonces qué dices? Obviamente, no había otra manera que ir con la pequeña perra. Decidiéndose, David asintió. Está bien, iré contigo. Pero puedes irte primero, necesito terminar algunas cosas aquí antes de ir contigo. Allison frunció el ceño. ¿Qué podría ser tan importante que tu vida en este momento? Mi protección no podría cubrirte si no estás dentro del territorio del cazador o conmigo. ¿O estás tratando de rescatar y dejar a tu maestro con nosotros? No estoy tratando de escapar, realmente tengo algo que terminar aquí. Y no dejaría a mi maestro con Rod dentro de tu mazmorra. David dijo solemnemente. Está bien, es tu decisión. Allison se encogió de hombros, sacó una hoja plana de papel y le dio una a David. Rompe esto cuando estés listo para salir y aparecerás aleatoriamente dentro del continente. Llámame cuando llegues y no te preocupes por mi contacto, soy una chica popular. Con una risita, saludó a David y luego abrió uno de los papeles. El espacio ante ella fue abierto a la fuerza. Entró y, a la distancia, vio a Niu finalmente aparecer, su expresión llena de ira. Perra. Allison se rió de las palabras de Niu y caminó hacia la lágrima que se cerró de inmediato. Un Niu cansado y un poco furioso aterrizó ante David. Esa perra me colocó una serie de trampas. Luego miró a David. Cualquiera que sea el precio que te haya dicho, mi familia está dispuesta a duplicarlo. Dijo sin dudarlo. ¿Mi amo está con ellos? David levantó una ceja. Niu suspiró y sacudió la cabeza. ¿De verdad quieres morir por el señor Witte? No recuerdo que tú también seas tan cercano. Eso es porque nunca has preguntado por él. Realmente no nos vimos mucho después de los primeros meses en el instituto debido a nuestra práctica y entrenamiento rigurosos. Añadió David. El rostro de Niu se alietó para revelar una sonrisa. Sin embargo, todo valió la pena, me refiero al entrenamiento. Cuando te conocí, venciste entonces y ahora, todavía tienes la fuerza para vencerme. Supongo que lo que significa vida no es justo. David se rió entre dientes. En unas pocas semanas o días, estaré muerto de todos modos. ¿Cuál es el punto de tener poder cuando otras personas poderosas podrían simplemente arrancarte lo que quieren de ti? La cara de Niu se congeló. Suspiró levemente y tocó el hombro de David. Podría haber intentado protegerte, pero los licántropos no son nada comparados con los dragones. Incluso nuestro semidios es un rival muy leve para su semidios. No, a menos que abramos nuestra línea de ascendencia, nunca podremos ser un rival para ellos. Sus garras y la mordedura tiene un leve efecto venenoso en nosotros. Supongo que no te afecta debido a tu cuerpo multigenético. De repente se detuvo, golpeando de nuevo el hombro de David. Espero que sobrevivas a esto. Con eso, su cuerpo se volvió translúcido mientras salía del mundo. Esperando pacientemente, el viento aulló y cuando David se dio cuenta de que Niu realmente se había ido, su corazón se relajó de inmediato mientras se desplomaba en el suelo, el sudor que atrapó en su cuerpo durante sus conversaciones fluyó de inmediato como si se estuviera bañando. Su respiración era superficial mientras se quitaba la túnica que ocultaba su hombro, podía ver que su brazo no estaba sanando en absoluto. En cambio, la condición parecía desorientarlo rápidamente como si hubiera sido envenenado, pero en realidad no era veneno. Joder. Sabía que estaba en problemas esta vez. David tragó todo el corazón del reino de Adman que había logrado reunir, pero aparte de darle más energía, sintió que su cuerpo podía estallar, pero su brazo seguía igual. Incluso después de empujar todos sus medicamentos curativos por la garganta no ayudó en absoluto. Su hombro amputado parece estar muriendo desde sus raíces como si su composición genética estuviera borrando su brazo de su mapa genético y si no hace algo al respecto, dentro de una semana, no habrá nada más que pueda hacer al respecto. No, a menos que le pida a un semidios que lo ayude a eliminar la energía, estaba condenado a ser manco para siempre. A pesar de que su brazo estuvo a punto de ser borrado de su gnomo, David nunca aceptaría su pérdida y nunca renunciaría a su brazo. Y en cuanto a ir a la familia de cazadores para suplicar ayuda a su semidios a cambio de la técnica Uniti que usó para fusionar su técnica heredada, nunca haría eso. Pero rendirse significa que alcanzar el reino de Adman en el futuro sería diez veces más difícil, tal vez incluso imposible. David apretó los dientes con fuerza y su cuerpo se contrajo, temblando incontrolablemente mientras un dolor increíble surgía dentro de su cerebro. Sus ojos se pusieron blancos mientras el sudor goteaba de su cuerpo. A menos que obtenga un poder cercano al de un semidios, no iba a durar mucho en esta condición. De repente, sus ojos se contrajeron y su nariz se ensanchó. Todo el radio de diez kilómetros se había reducido a un paramoyano por su colisión, lo que permitía ver a través de la distancia sin mucha obstrucción. David giró la cabeza hacia la izquierda, desde allí vio a un grupo que contenía cuatro personas que se dirigían rápidamente hacia su dirección con un estampido sónico que explotaba detrás de ellos. Sus ojos se entrecerraron inmediatamente cuando los reconoció a todos. Alan, Tehlas y ese es su verdadero nombre, Rutherford y Gordorf. Auge. Se levantó polvo cuando aterrizaron a quinientos metros de David. La expresión de Alan era increíblemente oscura cuando vio las numerosas lágrimas espaciales. No esperaba que este reino se hubiera arruinado tanto y si hubiera obtenido el Gordorf al principio, habría expulsado a todos de este reino, esta situación podría no haber sucedido. Todo esto es culpa de David. ¿Pero qué estaba haciendo? Miró a David que estaba arrodillado, no pudo evitar fruncir el ceño. Joven maestro, él es el indicado. Ese es David. Rutherford se apresuró a informar al joven maestro. Parece haber sido gravemente herido. Joven maestro, ¿todavía quiere la llave? Este reino ya es demasiado inestable y colapsaría con el tiempo si no tenemos cuidado. Gordorf pudo ver cómo las lágrimas espaciales aumentaban lentamente. Primero, debo capturar a David por su insolencia. Cuando lleguemos al palacio, tendrá que expiar sus crímenes ante mi padre o podría matarlo aquí. El joven maestro sonrió. Levantando las piernas, desapareció de su posición anterior y apareció detrás de David. Estallido. David se movió al instante y usó su mano izquierda para bloquear. Pero instantáneamente fue enviado volando hacia atrás por la fuerza. Escupir y sangre saliendo de su boca. David acomodó su cuerpo en el aire y aterrizó de manera estable con las manos en el suelo mientras se desplazaba hacia atrás. Puu. Tos. Tos. Se escupió sangre negra al suelo y David volvió a arrodillarse, débil en fuerza. Sus ojos miraron al joven maestro pero había una sonrisa molesta en su rostro. ¿Sólo sabes cómo atacar cuando tu oponente es débil? Alan se burló. Incluso en tu mejor momento, no serías rival para mí. De repente estaba detrás de David. Mientras se arañaba la espalda. David torció su cuerpo, esquivando por poco el ataque y cuando su mano izquierda se clavó en el suelo, su pierna izquierda golpeó el cuello de Alan. Alan se retiró rápidamente, evitando por poco el ataque. Estallido. Un revuelo masivo surgió cuando un viento invencible explotó de su ataque y golpeó el suelo, destruyéndolo. Incluso la fuerza de tu cuerpo está disminuyendo. Y por lo que pude adivinar, tus células están disminuyendo, lo que significa que no puedes entrar en fase. David no dijo una palabra y en cambio permaneció en su posición boca abajo con la mano en el suelo y las piernas estiradas en el aire. Sus ojos se cayeron muy lentamente y parecía como si estuviera durmiendo con todo su cuerpo relajado, incluso el dolor que sentía no podía sacarlo de su modo de enfoque. Wash. La piel de David se erizó y su cabello revoloteó. Sus dedos se movieron y su cuerpo se retorció, balanceándose para caer hacia la izquierda, pero de repente pateó hacia la derecha. Estallido. Alan rápidamente abandonó su ataque y cruzó las manos, bloqueando el ataque, tambaleándose cinco pasos hacia atrás. David cambió de postura, permaneciendo inmóvil, uno con el mundo y en paz. Sabía que solo estaba arrastrando su muerte, pero si iba a morir, no sería de alguien tan cobarde como Alan. Alan se puso furioso de inmediato. Podía sentir que David estaba increíblemente débil y que su fuerza disminuía. Pero no creía que David aún pudiera tomar represalias desde su posición debilitada. No podía evitar admirarlo y también odiarlo. Después de que las imágenes se superpusieran y el boom sónico atravesó el aire mientras desaparecía. Los ojos de David se entrecerraron y sus dedos movieron, de repente salió disparado hacia los cielos y casi de inmediato, el suelo debajo de él se rompió cuando Alan disparó desde adentro, su puño salió disparado hacia David. Estallido. David bloqueó con su mano izquierda en el aire, pero fue lanzado hacia arriba sin control con una velocidad intensa. Su cuerpo se volteó rápidamente en el aire sin su control mientras atravesaba las nubes. En el momento siguiente, comenzó a descender rápidamente al suelo. Con esa velocidad, si fuera a aterrizar sin disminuir la velocidad, con su condición sería aún más gravemente herido. Pero cuando estaba a sólo un metro del suelo, un pulso estalló dentro de él, el cuerpo de David se detuvo repentinamente en el aire, toda la energía cinética se desvaneció como el humo y luego cayó al suelo. David escupió otra bocanada de sangre negra mientras se reía. Ni siquiera podía revolver su sangre conociendo gravemente herido. Sus vasos sanguíneos, músculos y piel parecen estar secándose. ¿Era así como iba a morir? David se rió. Estallido. Su cuerpo fue arrojado a unos cientos de metros de distancia cuando Rutherford lo pateó. El orgulloso David, rodando y viviendo entre la muerte. Estallido. El cuerpo de David se encogió cuando otra patada aterrizó en su estómago, enviándolo a otro kilómetro de distancia mientras rodaba por el suelo. La sonrisa de Rutherford se ensanchó. Vi en tus ojos que deseabas matarme y debo admitir que tenía miedo de ti, pero ahora eres sólo otra persona débil arrastrándose bajo mis pies. Otro golpe y David fue enviado rodando a los pies del joven maestro. La expresión de Alan se volvió indiferente. Ahora veo por qué mi padre accedió a que estés en mi equipo. Eres increíblemente fuerte y sólo una prueba en mi camino. Al final, eres sólo otro trampolín para mí. Uosh. Estallido. Cloqueo. Alan estaba a punto de patear una vez más cuando David le agarró las piernas. Cuando estaba a punto de reaccionar. David empujó la pierna de Alan, haciéndolo caer al suelo. Mientras caía, un enorme arco iris descendió desde arriba, bañando el cuerpo de Alan cuando inmediatamente se alejó de David, flotando en el aire. Pero sus ojos se abrieron repentinamente. Y la sangre se derramó de su boca, frunció el ceño y miró hacia abajo. Su corazón había sido perforado por una mano por detrás, mostrándole cómo su corazón bombeaba sangre. Sus ojos se oscurecieron repentinamente cuando perdió la vista, la vida abandonó su cuerpo. Incluso mientras moría, no tenía idea de cómo David apareció repentinamente detrás de él. Desde el aire, David cayó hacia abajo, pero mientras caía, su mano formó sellos y una espada voladora apareció en el aire. Uosh. Rutherford, que todavía estaba en estado de shock, se tambaleó hacia atrás en un estado de shock aún mayor. Se podía ver una hoja sin empuñadura que sobresalía de la espalda y de su cuello. Rutherford estaba confundido cuando cayó de rodillas, en sincronía con David cayendo al suelo. La sangre brotó de la garganta de Rutherford como un grifo y murió. David instantáneamente cayó al suelo como los muertos. No tenía ni una sola fuerza para retirar su brazo del cadáver de Alan. Gordorff quedó inmediatamente en estado de shock, su expresión no muy diferente de la de Teela. Inmediatamente dio media vuelta y huyó. Miedo de que David quisiera matarlo para evitar que se lo contara a alguien. Teela miró a David, sorprendida, pero también se dio la vuelta para seguirlo. Pero no tenían idea de que David estaba demasiado débil para hacer algo en este momento. Su lucha contra Alan y el asesinato de Rutherford lo habían dejado aún más despierto que antes, dando al veneno más posibilidades de infiltrarse en su cuerpo. Había pensado en usar la técnica que había desarrollado para contrarrestar veneno con veneno. La frecuencia destructiva. Pero la frecuencia destructiva fue engullida inmediatamente por el veneno del semidios, aumentando aún más sus efectos. Era como si no estuvieran en la misma clase, en reinos completamente diferentes. Algo que David entendió. Todavía era un mortal, por lo tanto, la frecuencia destructiva sólo es mortal para los venenos mortales y no puede hacer nada con los venenos de existencia superior. Mientras pensaba en esto, las orejas de David se movieron y sintió que una presencia aparecía no muy lejos de él. Una presencia familiar. Teela, murmuró David con los dientes apretados. Podía sentir la intención asesina que fluía de su cuerpo. Teela todavía estaba a unos pocos kilómetros de distancia. Luchando, David logró retirar sus manos del cadáver de Alán. Usando el cuerpo de Alán, para protegerse, quitó su anillo de almacenamiento y como Alán estaba muerto, no había ninguna protección en él. David buscó rápidamente, encendiendo los tesoros dentro, vio un paquete de insta-eals de grado perfecto a un lado. David inmediatamente dos de esos viales, masticando el corazón de Alán, tragó el suero para tragar mejor el corazón. Inmediatamente, la energía comenzó a fluir dentro de su cuerpo. Sus células y venas secas comenzaron a ganar fuerza nuevamente, pero eso fue todo. Tenía un poco de fuerza, pero eso no era suficiente para permitirle pelear. En un abrir y cerrar de ojos, Teela ya estaba cerca. Caminó y se paró a unos metros de él. Ruido sordo. Un objeto de forma redonda rodó por el suelo hacia él. Los ojos de David movieron y vio lo que era el objeto. Entrecerró los ojos y miró a Teela, que lo miraba con una expresión extraña en el rostro. —¿Tú mataste a Gordorf? La voz ronca de David resonó y sonó verdaderamente sorprendido. —¡Hm! ¡Hm! Teela asintió con una sonrisa. —¿No estaban ustedes dos juntos? Su ceja está fruncida al pensar en la primera vez que los vio, parecían haber unido a Alán. —No realmente, es sólo un conocido. —¿Por qué? —¿Por qué qué? Teela preguntó con una expresión inocente. —¿Por qué lo mataste? La expresión de David era aún más seria ahora. —No sé, tú me dices. Teela se encogió de hombros, con una expresión traviesa mientras se inclinaba hacia David. David puso los ojos en blanco y respondió con indiferencia. —Estoy herido y necesito recuperarme para curarme. Si quieres matarme, hazlo. Teela sonrió extrañamente. —Este reino es el lugar perfecto para enterrarte. Con el colapso de la prisión de Dios, los reinos también colapsarán, fragmentos del mundo se convertirán en meteoritos en el espacio. Tu cuerpo no se descompondrán muy rápido, incluso podría tomar un par de siglos o milenios para que se descomponga, se agregue a la basura espacial o tal vez sea devorado por criaturas del vacío hambrientas, pero, Teela hizo una pausa y su mirada hacia David se volvió peculiar. —¿Pero qué? La expresión de David se había oscurecido por sus palabras, pero quería escuchar sus siguientes palabras. —Pero, hizo una pausa y luego continuó. —Pero no esperaba que hubieras llegado a donde estás ahora. Cuando nos conocimos, tus talentos estaban un poco por encima del promedio. Estás destinado a ser mediocre en el mejor de los casos, no hay forma de que pueda estar con alguien tan bajo. Pero al escuchar sobre sus gastos y verlo aquí, me temo que podría haber sido rápido para juzgar. Teela negó con la cabeza levemente, mirando fijamente a David. David frunció el ceño. —¿En el instituto? No creo que nos hayamos visto antes. De repente sus ojos se entrecerraron. —¿Quién eres? Teela enarcó una ceja. —Creo que ya lo habrás adivinado. —¿Instructora a ella? Teela se congeló y su expresión se oscureció. —Pensilvania. Su bocetada hizo que David cayera de inmediato al suelo. —Oye. —¿Qué demonios? ¿Cómo se supone que debo saber quién eres cuando todavía te estás poniendo tu disfraz? Teela se levantó enfadada. —Debería haber dejado que te mataran, o incluso que te mataran yo mismo. David estaba indignado. —Está bien, está bien. Sé quién eres. Los ojos de Teela se iluminaron. —Entonces dilo. David parpadeó. —¿Efe Freya? Tartamudeó mientras preguntaba con suerte correcto esta vez. La sonrisa de Teela se congeló y su expresión se oscureció instantáneamente. —Pensilvania. —Maldito bastardo. ¿Con cuántas mujeres te has acostado? Teela pisoteó el suelo con ira, su pierna se volvió dorada. Creando un agujero grande pero controlado en el suelo. Uno podía escuchar todo el terremoto cuando apareció un agujero profundo e interminable en el suelo. —H.M.P.H. Debería enterrarte vivo en este lugar. Estiró la mano y agarró la pierna de David. Los ojos de David temblaron cuando vio la demostración de fuerza. Y esto ni siquiera era toda su fuerza. Pero ella quería enterrarlo vivo. —Espera. Espera. Ahora lo sé. David gritó y Teela se detuvo. En realidad, ella parpadeó sus ojos sospechosamente hacia él. —Sí. David asintió aturdido. —Dilo entonces. David asintió y frunció los labios. —¡Hum! Ese, Reptorn. Solo podía adivinar por qué Reptorn era la única chica con la que se había acostado, que querría matarlo. Pero él la mató después de darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El rostro de Teela se oscureció y sin decir nada más, agarró a David por la pierna y estaba a punto de tirarlo al pozo sin fondo cuando escuchó a David decir. —Lister, detente. —Simplemente estaba bromeando contigo. David se apresuró a confesar. Teela frunció el ceño y soltó su agarre y le dio un puñetazo en el hombro. —¿Cómo puedes burlarte de mí cuando estás en esta condición? —No moriré, mi cuerpo es más fuerte de lo que crees. David sonrió y agarró suavemente las manos de Teela. —¿Por qué no me dijiste cuando estábamos en la celda de Dios? Entrelazó sus dedos mientras preguntaba. El rostro de Teela floreció mientras sonreía con gracia. —Es divertido solo mirarte a la distancia. —Sé cuánto debes haber sufrido, pero ahora estaremos juntos. David sonrió mientras le acariciaba la mano y luego acariciaba su piel suave y tierna hasta llegar a su barbilla. Teela se sonrojó levemente, sintiendo que se le ponía la piel de gallina por su toque mientras inhalaba con fuerza. —Eres un pervertido, ¿lo sabías? —Lo sé. David se rió, pero luego preguntó. —¿Soy digno de ti ahora, compañero? Teela lo miró fijamente pero no dijo una palabra mientras giraba su rostro hacia el suelo. David no pudo evitar reírse. —¿Por qué estás actuando tímido de repente? Sus ojos brillantes se alzaron y miraron a David con fiereza. —¿Quién dice que soy tímido? —Es así. —Bésame entonces. David dejó caer las manos y acercó su rostro al de ella. La sonrisa de Teela comenzó a desvanecerse y miró intensamente a los ojos de David. —¿Me besas? David no dudó. O más bien, no podía dudar. Reclamó sus labios bruscamente y su brazo izquierdo recorrió su cuerpo. Las cosas se pusieron un poco intensas a partir de entonces. En una tierra desierta rodeada de lágrimas espaciales, se levantó una gran tienda en medio del reino ahora desierto. Todos los participantes se habían retirado del reino por temor a ser absorbidos por la grieta espacial si alguna vez un agujero negro se elevaba cerca de una de las grietas espaciales. Dentro de la tienda, Teela, o, más bien, Lister yacía desnuda sobre el pecho de David, su apariencia era muy diferente a la anterior. Si anteriormente su belleza estaba dentro del top 50 de las bellezas que David había visto anteriormente, esta dama descansando en él con una mirada satisfecha acaba de romper todo su récord. Le acarició el pecho con los brazos y un poco de su cabello verde cubrió ligeramente su piel morena clara. Sus ojos violetas miraron hacia arriba y vio unos vellos en la barbilla de David, los acarició con los dedos, tocándolos. Perséfone. ¿Qué? David levantó la cabeza y la miró. Teela levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. Perséfone, mi verdadero nombre es Perséfone. David inclinó la cabeza. Perséfone, como en la diosa de la destrucción. Perséfone se sorprendió de inmediato cuando se levantó de David y apoyó su cuerpo con la mano en la cama. ¿Conoces las historias de la era anterior? David parpadeó y de repente quedó claro que no estaba en la tierra. No todo se podía decir como él deseaba. No, en realidad no. Creo que escuché sobre la historia durante las conferencias en el instituto, realmente no puedo recordar. David sonrió y lo negó. Luego levantó sus manos, desde los muslos de Perséfone, trazándolas hasta su pezón, le dio un pequeño apretón. Sin embargo, me encanta el nombre, tus padres deben ser algo para haberte llamado así. Sí, mis padres son bastante extraños. Basta de eso. Apartó las manos de David de un golpe y se cubrió la parte superior del cuerpo desnudo con una manta, con la cara enrojecida. David se rió entre dientes y levantó su cuerpo, envolviéndola con su único brazo mientras la acercaba a él. Besar su cuello que envió escalofríos por su columna vertebral. Esta es la cuarta vez David, estoy muy adolorido ahí abajo. Perséfone reprendió. David sonrió. Está bien. Ha pasado tanto tiempo y olvidé que era el primero. Perséfone se volvió hacia él con una mirada fulminante. ¿Eso significa que no soy el primero? David se congeló, podía ver el fuego en sus ojos. Yo la maté sin embargo. Los ojos de Persopone se frunciaron. ¿Por qué? No hablemos de eso cuando estemos así. Prometo ir despacio esta vez. Le besó la barbilla lentamente, luego el pecho. De repente, sus ojos se volvieron fríos y se congeló. Vístete, alguien está aquí. Las hermosas cejas de Persopone se fruncieron con ira, pero rápidamente se vistió y David también. Succionando la tienda hacia su mundo interior, las cejas de David se fruncieron mientras miraba a la izquierda. Solo había tierras baldías y ásperas allí dentro de nada a la vista. Dijiste que alguien viene, no puedo encontrar a nadie aquí. Persopone dijo mostrando una ola de leve ira en su rostro. Sí, no puedo verlo, pero puedo olerlo. David inhaló profundamente, cerró los ojos y, de repente, miró en una dirección particular. Allí, él está allí. Persopone miró en esa dirección en particular y su expresión se oscureció. David percibió el cambio en su estado de ánimo y la miró con curiosidad. Alexander, ¿pensaste que no te notaría? Toda ella cambió drásticamente y ahora estaba llena de autoridad que contrastaba con la chica vulnerable con la que David se estaba acostando. El vacío se onduló y un joven vestido con ropa lujosa de repente salió del vacío. Princesa, me disculpo por entrometerme, pero tu padre exige tu presencia, de inmediato. El joven se inclinó mientras le decía a Perséfone. David se sorprendió de inmediato al notar el aura del joven. Era casi similar a la del rey dragón, ¿un semidios? El rostro de David cayó y permaneció inexpresivo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Perséfone preguntó con frialdad, sin dar lugar a discusión. Alexander frunció el ceño ante la extraña pregunta, pero aún así respondió. Acabo de llegar princesa. Fue entonces cuando notó a David al lado de Perséfone, vio a David también mirándolo, pero con una expresión extraña. Pero cuando notó la onda de energía de David, ya no le prestó atención. Princesa, el rey dijo que es hora de que vuelvas a casa. Tu madre, la reina, te extraña mucho. Mis tres meses aún no han terminado, ¿qué está tratando de hacer papá, romper su acuerdo? Dile a papá que teníamos un acuerdo y que no debería romperlo. Cuando termine mi periodo de tres meses, vendré. Puedes tomar tu licencia. Ordenó Perséfone. La expresión de Alexander se arrogó mientras miraba a Perséfone y luego a David. Estaba empezando a notar algo. Tal vez te gustaría decírselo tú mismo. El barco del rey está estacionado no muy lejos de este reino. La expresión tensa de Perséfone se aflojó un poco como si estuviera un poco feliz. ¿Padre está aquí? Sí, estaba pasando, así que me pidió que fuera a buscarte. Alejandro asintió con la cabeza. Milady, esto es. Se dio la vuelta para mirar a David, que parecía como si estuviera dormido, luego miró solo para ver un brazo. David, conoce a Alexander. Es un capitán. Alexander, este es mi compañero. Perséfone sonrió y tomó a David de la mano y entrelazó sus dedos. El rostro de David se relajó y dejó escapar una leve sonrisa. Pero luego asintió a Alexander a modo de saludo. El rostro de Alejandro se oscureció de repente. ¿Tu compañero? ¿Este es tu compañero? Su tono sonaba casi repelido. Los ojos de Perséfone se estrecharon hasta convertirse en una rendija y sus ondas de energía parecían querer romperse. ¿Hay algún problema Alejandro? Alexander se apretó los dientes con los ojos ardiendo mientras sacudía la cabeza y se inclinaba. No, no hay problema, princesa. Los ojos de Perséfone permanecieron entrecerrados en Alexander hasta que David la atrajo ligeramente hacia él, besando su cabello verde mientras ella soltaba su mirada. Bien, porque quiero que ayudes a David con el veneno dentro de su cuerpo. De repente, su semblante cambió y su aula explotó mientras grudía. Invocaste a tu padre. Milady, esto es. Se dio la vuelta para mirar a David, que parecía como si estuviera dormido, luego miró solo para ver un brazo. David, conoce a Alexander. Es un capitán. Alexander, este es mi compañero. Perséfone sonrió y tomó a David de la mano y entrelazó sus dedos. El rostro de David se relajó y dejó escapar una leve sonrisa. Pero luego asintió a Alexander a modo de saludo. El rostro de Alejandro se oscureció de repente. ¿Tu compañero? ¿Este es tu compañero? Su tono sonaba casi repelido. Los ojos de Perséfone se estrecharon hasta convertirse en una rendija y sus ondas de energía parecían querer romperse. ¿Hay algún problema Alejandro? Alexander se apretó los dientes con los ojos ardiendo mientras sacudía la cabeza y se inclinaba. No, no hay problema, princesa. Los ojos de Perséfone permanecieron entrecerrados en Alexander hasta que David la atrajo ligeramente hacia él, besando su cabello verde mientras ella soltaba su mirada. Bien, porque quiero que ayudes a David con el veneno dentro de su cuerpo. De repente, su semblante cambió y su aula explotó mientras grudía. Invocaste a tu padre. Alexander inmediatamente bajó la cabeza ante la ira de Perséfone. La princesa estaba realmente enojada esta vez y sabía que era mejor permanecer en silencio. ¿No pensaste que si quería a mi padre aquí, lo habría llamado yo mismo? Princesa, soy el capitán de la banda de guardia, es mi responsabilidad informar a su Alteza ahora que ha visto a su compañero. Su pausa antes de decir la palabra compañero hizo que los dientes de David apretaran. El joven ciertamente lo estaba menospreciando. Pero tampoco podía decir que lo culpara. A una edad tan joven, ya era un semidios. Tal talento es algo que nunca se podría encontrar en el reino inferior. Perséfone estaba a punto de reprender a Alejandro cuando de repente levantó la cabeza hacia el cielo. Alejandro también hizo lo mismo que David. Arriba en el cielo, los pasos de un hombre caminaron gradualmente hacia ellos como si hubiera una plataforma invencible que lo ayudara a no caer al suelo. Paso a paso, caminó hacia el equipo de tres. Su Alteza. Alexander inmediatamente se inclinó, bajando la cabeza al suelo. Su Alteza. Perséfone inclinó ligeramente la cabeza mientras también se inclinaba. Al no tener otra opción, David inclinó la cabeza y se inclinó levemente. El hombre no emitía ondas de energía en absoluto, y parecía como si fuera un hombre común y corriente, pero el hecho de que estuviera flotando demostraba que no estaba ni cerca de serlo. ¿Qué pasa, joven princesa? ¿No estás feliz de verme? El hombre sonrió mientras miraba a Perséfone. Perséfone sonrió. Por supuesto que estoy feliz de ver a tu padre. Pero tu momento no fue el correcto. Luego se volvió hacia Alexander, mirándolo. Quería venir a sorprenderte en unas pocas semanas, pero no esperaba que te llamara aquí. Ahora, joven princesa, Alexander estaba feliz de que te hayas encontrado con tu pareja, no podía esperar para informarme. El hombre sonrió suavemente y luego se volvió hacia David. Inmediatamente, David sintió que su cuerpo se enfriaba y no podía mover ni un solo músculo. Era como si lo hubieran mantenido prisionero dentro de su propio cuerpo. ¿Qué es esto? David estaba empezando a entrar en pánico y sus ojos se volvieron ardientes mientras miraba al padre Perséfone. Ese es el poder de un dios falso. Los susurros de acel resonaron dentro de su cabeza. Los ojos de David se abrieron ligeramente. ¿Él es un dios falso? No estoy seguro, pero si no está dentro del reino del dios falso, está muy cerca. No luches, guarda tus fuerzas para lo que viene después tan pronto como dijo esto, inmediatamente volvió a esconderse. Así que este es el compañero del que me has hablado tanto. El hombre se volvió hacia David con una sonrisa y luego hacia Perséfone. Perséfone se volvió hacia David y asintió. Sí padre, él es el que yo elegí. Sabes que todavía hay compañeros en otros planetas que podrías encontrar más adecuados. No voy a cambiar a mi padre, lo he elegido. Las cejas del hombre se levantaron ligeramente. ¿Ya te ha marcado entonces? Padre. Esto no es algo que debamos discutir. Especialmente no contigo y antes de Alexander. Sé que Hopper se pone mientras pateaba las piernas como una niña mimada. David permaneció inmóvil, casi como si no quisiera decir nada. Pero fue que no lo hizo, fue porque no pudo. Sus músculos parecían haber sido bloqueados por algún tipo de poder sellado y oculto que no podía reconocer. Ni siquiera fue capaz de sentir el poder sin mencionar reconocerlo. Aunque el poder parecía un poco... Familiarizado con él, casi, casi similar a la insignificante ley del espacio que había aprendido. Padre, este es David, mi compañero. Y David, este es mi padre. Aunque es rey y viejo, todavía piensa que es joven para su era. Persefone se rió entre dientes mientras su padre sonreía. David, ¿cierto? Debes haber tenido una batalla intensa con un semidios para sufrir tal herida. Debo decir que chocar con un semidios con esta fuerza es realmente impresionante. Tienes suerte de no estar muerto todavía. Agradezco a su Alteza por su alabanza. David respondió con una sonrisa. El rey se sorprendió un poco por esto. No creía que David pudiera siquiera hablar durante su condición. Sacudió la cabeza y luego se volvió hacia Persefone. Tu madre te está esperando en el barco, hay asuntos serios que a tu madre le gustaría discutir contigo. Persefone frunció el ceño. ¿Madre está aquí? Sí, tu madre está aquí. No quería traerla, pero sabes lo persuasiva que puede ser tu madre. Pero no deberías haber traído a su padre. Eres débil con las mujeres. H.M.P.H. Persefone resopló. Al menos déjame despedirme de mi compañero. Preguntó ella. El rey asintió con la cabeza. Continúa, pero que sea breve. Si ella no te ve pronto, podría venir a buscarte. No puedes asustarme, padre. Con su permiso, agarró a David y caminaron una distancia considerable antes de detenerse. Las mandíbulas de David estaban fuertemente apretadas. Era como si le doliera que ella se fuera. Pero el hecho era que estaba bajo una presión insoportable. Le había costado caminar con Persefone, pero sólo él sabía cuánta fuerza le hacía falta. Acabas de llegar y te vas. Después de un rato de silencio, David habló. No es por elección, lo prometo. La princesa lo tomó de la mano. Esta es la segunda vez que me dejas, lo sabes, ¿verdad? David dijo con un puño ligeramente cerrado. La primera vez, sólo quería protegerte. Si los enemigos de mi padre o cualquier otra persona supieran que eras mi compañero en ese entonces, te habrían matado. ¿Qué te parece ahora? David inclinó la cabeza y preguntó. Persefone sonrió, acariciando su mano. Para eso vine aquí. Y ahora que sé que puedes protegerte, no estoy demasiado preocupado. ¿Qué quieres decir con que puedo defenderme? El niño capitán es un semidios, mientras que tu padre probablemente sea un dios falso, si tus enemigos quisieran o se deshicieran de mí, estoy bastante seguro de que no sería capaz de proteger a mi ser. David se quejó. No me mientas, David. Sé lo que puedes hacer ahora. Has estado dentro de mí y ahora te conozco, el verdadero tú. Puede que no esté seguro de nada más en mi vida, pero esto lo sé. No eres un debilucho David. Eres el protagonista, no el personaje secundario y nunca lo serías. Has sobrevivido a cosas peores y si sobrevives a este peligro, este mundo escuchará tu nombre y te convertirás en una leyenda dentro de este reino. Los ojos de Persefone se habían vuelto completamente blancos cuando dijo esto y, de repente, se volvieron violetas. Las pupilas de David se contrajeron ligeramente. Pero él se rió. ¿Eres una especie de vidente ahora, Persefone? Tal vez. Persefone envolvió sus brazos alrededor de su cuello y lo besó suavemente en los labios. David le devuelve el beso, profundamente. Creo que tu capitán de guardia probablemente me habría hecho un agujero en la cabeza por su mirada. No le hagas caso. Es ambicioso. Le entristece no estar en tu posición. Persefone se rió entre dientes. David retrocedió, un poco sorprendido. Eres muy directo, amigo. ¿No es de tu agrado? Incluso si no lo es, no tienes otra opción ahora. Aunque reacio, tengo que irme ahora. Mi madre no es alguien a quien te gustaría conocer. La princesa suspiró mientras retiraba sus manos. ¿Por qué? Ella también es como tú. Sencillo. Preguntó David. La princesa se rió, pero no discutió ni testificó. Dándole otro beso, golpeó su cabeza contra el suelo y numerosas imágenes posteriores persistieron mientras ella desaparecía. El rey miró a David y de repente comenzó a caminar hacia él. Déjanos. Si su alteza. El joven balanceó su espada y una lágrima apareció en el espacio mientras caminaba con la lágrima espacial cerrándose detrás de él. Las pupilas de David se contrajeron. La comprensión de Alexander de la ley del espacio era todo lo que había visto antes. Aparte de teletransportarse distancias cortas, David no tiene idea de qué hacer con su baja comprensión de la ley espacial. El rey se detuvo a pocos centímetros de David. Y lo miró a los ojos. Servir la conexión de pareja que tienes con ella. Ya que no la has marcado, ella no morirá. Su voz era normal, como si estuviera diciendo algo casual. David no podía moverse, pero sus ojos revelaron el desafío dentro de ellos. Estoy asombrado por ti, por decirlo menos, pero no eres el rey que quiero en mi trono una vez que esté muerto. El rey miró a David y de repente comenzó a caminar hacia él. Déjanos. Si su alteza. El joven balanceó su espada y una lágrima apareció en el espacio mientras caminaba con la lágrima espacial cerrándose detrás de él. Las pupilas de David se contrajeron. La comprensión de Alexander de la ley del espacio era todo lo que había visto antes. Aparte de teletransportarse distancias cortas, David no tiene idea de qué hacer con su baja comprensión de la ley espacial. El rey se detuvo a pocos centímetros de David. Y lo miró a los ojos. Servir la conexión de pareja que tienes con ella. Ya que no la has marcado, ella no morirá. Su voz era normal, como si estuviera diciendo algo casual. David no podía moverse, pero sus ojos revelaron el desafío dentro de ellos. Estoy asombrado por ti, por decirlo menos, pero no estás cerca del rey ideal que quiero en mi trono una vez que me haya ido. David luchó, logrando abrir la boca mientras exprimía sus palabras. Perper se pone no querría eso. David gimió cuando sintió que la restricción en su cuerpo aumentaba a otro pliegue. La expresión del rey nunca cambió, la leve sonrisa que tenía en su rostro permaneció mientras miraba a David como si mirara a través de él. Lo hará si realmente sabe quién eres, viajero. Todo el rey no pareció quedarse en silencio y David sintió como si un rayo le hubiera atravesado el cerebro. Sintió que la restricción sobre él se aflojó y el rey comenzó a caminar por el desierto. Pero David no se sintió aliviado de haber sido liberado, sino que comenzó a entrar en pánico. Y por mucho que su corazón quisiera salirse de su pecho, logró controlar su cuerpo. Así que ese es el talento que adquiriste como viajero. Es bastante interesante. La voz del rey sonó desde lejos. Los dientes de David se apretaron mientras lo seguía. No sé de qué estás hablando. El rey se dio la vuelta y miró directamente a David. Nunca me repito, chico. Sabes de lo que estoy hablando. Reanudó la marcha mientras continuaba. Hablando sinceramente, no tengo nada en contra de que seas un viajero. Si bien puede haber una misión tortuosa o bastante buena por reencarnarse, no es asunto mío. Le prometí a mi hija que podría casarse con cualquiera de sus compañeros mientras ella ame él, excepto tú, eres demasiado débil y lamentablemente seguirás siéndolo. El rey negó con la cabeza levemente mientras explicaba. No sabía que los dioses falsos poseían la capacidad de predecir el futuro. David respondió con los dientes apretados. El padre de Persephone se rió entre dientes. Algunos lo hacen, pero yo no soy uno de ellos. Entonces, ¿cómo sabes que permaneceré débil? El futuro no está establecido para ninguno de nosotros. Hace cinco años, no sabía nada sobre Fasers, y tampoco sobre este mundo, pero ahora, matar a aquellos dentro del Adman primitivo solo probaría un poco problemático. Nadie es un rival para mí en el mismo ámbito. El rey guardó silencio al escuchar las palabras de David. De repente, se dio la vuelta, su expresión fría mientras decía. Puede que tengas más talento que los demás, pero ¿crees que tu talento es algo raro en los mundos? Me atrevo a decir que hay un millón de talentos mejores que los tuyos. ¿Tienes alguna idea de en qué reino estaba cuando su madre la dio a luz? Un Faser integrado al nacer. Así que no me importa tu talento, si lo hiciera, la habría casado con Alexander, nació Faser. Si Persephone decide casarse contigo, entonces esa es su decisión y la mantendré. Incluso sin ningún talento, aumentar tu fuerza con unos pocos recursos es un asunto menor, por lo que puedes protegerte cuando tus enemigos vengan a por ti. O Persephone podría protegerte si lo prefieres el rey respirando y siguió caminando mientras se encogía de hombros. David frunció el ceño profundamente, pero su ánimo no bajó. ¿Pero? El rey inclinó la cabeza. Pero has sido marcado por alguien. Por lo tanto, necesito que rompas la conexión de pareja antes de que sea demasiado profunda. No quiero que ella muera en el caso de tu muerte. Al escuchar la palabra marcada, la imagen de un rey lobo brilló en la memoria de David. Apretó los dientes. Me ocuparé de eso, solo dame un poco de tiempo. Cuídalo. El rey se rió. Ni siquiera podrás alcanzar el reino de Atman en mil años y esperas derrotar a un semidios. Alcanzar el reino de Atman es solo una cuestión de... No te diviertas, muchacho. Unos pocos miles de años pueden no significar nada para mí, pero necesito nietos dentro de uno o dos años. No puedo permitir que retrases eso por mí. Además, es imposible que alcances el Atman. ¿Por qué sigues diciendo eso? El rostro de David se volvió amargo y su voz se elevó un poco. ¿Nadie te lo dijo? ¿O las potencias dentro de este reino no presenciaron tu nacimiento? Oh, bueno, su fuerza está disminuyendo día a día, es posible que no hayan notado tu presencia. Como un invasor, la voluntad de este mundo nunca reconocerá restringiéndote, haciéndote incapaz de abrirte paso hacia el reino de Atman. La dificultad aumentará a unas cien veces y el viento, la tierra, el fuego, el agua y el trueno te tragarán por completo. La prueba ciertamente te matará. Esa era información nueva para David. Nunca había pensado que su identidad como reencarnado sería descubierta tan fácilmente por el padre de Persefone y la información sobre la dificultad del avance aumentó unas cien veces. David bajó la cabeza y permaneció en silencio durante bastante tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, tomó una decisión. Agradezco que me digas esto, y sé que estás preocupado por tu hija y la amas, pero yo también la amo y es mi compañera. Por lo tanto, no cortaré los lazos con ella a menos que ella misma lo haga. El rey detuvo sus pasos y su figura comenzó a desvanecerse como una bocanada de uno. Había sido una especie de clono simplemente tan rápido que su imagen residual era muy realista. Te arrepentirás de esto. La voz del rey rozó sus oídos mientras se desvanecían con el viento. David ahora estaba solo, pero su expresión no se veía muy bien en este momento. Si bien podría haber una posibilidad de que el rey estuviera mintiendo, ¿pero por qué le mentiría? No había forma de estar seguro, pero todavía estaba en un futuro lejano. David negó con la cabeza, no iba a pensar en ello y desanimarse. Iría fuerte y cuando llegue al reino de los semidioses, buscará al rey lobo y lo matará. Pero primero, necesita sobrevivir al veneno que se propaga por su cuerpo. Podría haber pedido ayuda al rey, o a la guardia. Pero David tiene su propio orgullo y, aunque podría salvar su vida, salvar las apariencias parece importarle más. Pero, David no tenía ninguna fuerza para quitar el veneno. No había esperanza para él y lo único que podía hacer era ir a la familia del cazador o intercambiar la técnica de unidad por la eliminación del veneno, pero ¿quién puede decir que no lo matarían para mantener la técnica a salvo o manipular su cuerpo? De cualquier manera, estaba condenado. Este era un riesgo que David no estaba dispuesto a correr. Sacó una tienda de campaña de su anillo de almacenamiento y sacó el orbe mundial y comenzó a refinarlo por aburrimiento. No estaba desanimado ni desesperado. Este era un lugar bastante perfecto para morir. Pasó el tiempo y en una hora, David terminó de refinar el orbe mundial. Con una expresión aburrida, se apoderó de todo el reino. Grandes cantidades de nupes se arremolinaron y juntaron sobre la cabeza de David, formando una cara que era muy similar a la de David. El rostro parpadeó sin expresión mientras movía por el reino, recorriendo millones de kilómetros mientras estaba sentado dentro de su tienda. De repente, David se detuvo. Debajo de la celda de Dios, notó algo extraño debajo de la celda de Dios. Con su voluntad, el suelo retumbó y comenzó a moverse y la célula de Dios fue arrastrada por la tierra. Dentro de la tienda, el suelo se movió y en un abrir y cerrar de ojos, David estaba frente al suelo donde estaba la célula de Dios. Se levantó una tormenta masiva y el suelo comenzó a moverse, revelando lo que estaba escondido dentro. De repente, David vio la forma de una tumba y sus excavaciones aumentaron mientras deseaba que la tormenta se llevara a la arena sin tocarlo. El viento se detuvo de repente y el sonido de los pasos de David resonó cuando apareció ante las cosas que tenía delante. Antes de que él puso más de un centenar de lápidas. El corazón de David comenzó a acelerarse a medida que se acercaba a las piedras. Usando su única mano, movió la tapa y su corazón latió con fuerza. David ahora estaba solo, pero su expresión no se veía muy bien en este momento. Si bien podría haber una posibilidad de que el rey estuviera mintiendo, ¿pero por qué le mentiría? No había forma de estar seguro, pero todavía estaba en un futuro lejano. David negó con la cabeza, no iba a pensar en ello y desanimarse. Iría fuerte y cuando llegue al reino de Demigod, buscará al rey lobo y lo matará. Pero primero, necesita sobrevivir al veneno que se propaga por su cuerpo. Podría haber pedido ayuda al rey, o a la guardia. Pero David tiene su propio orgullo y aunque podría salvar su vida, salvar las apariencias parece importarle más. Pero, David no tenía ninguna fuerza para quitar el veneno. No había esperanza para él y lo único que podía hacer era ir a la familia del cazador o intercambiar la técnica de unidad por la eliminación del veneno, pero ¿quién puede decir que no lo matarían para mantener la técnica a salvo o manipular su cuerpo? De cualquier manera, estaba condenado. Este era un riesgo que David no estaba dispuesto a correr. Sacó una tienda de campaña de su anillo de almacenamiento y sacó el orbe mundial y comenzó a refinarlo por aburrimiento. No estaba desanimado ni desesperado. Este era un lugar bastante perfecto para morir. Pasó el tiempo y en una hora, David terminó de refinar el orbe mundial. Con una expresión aburrida, se apoderó de todo el reino. Grandes cantidades de nupes se arremolinaron y se juntaron sobre la cabeza de David, formando una cara que era muy similar a la de David. El rostro parpadeó sin expresión mientras movía por el reino, recorriendo millones de kilómetros mientras estaba sentado dentro de su tienda. De repente, David se detuvo. Debajo de la celda de Dios, notó algo extraño debajo de la celda de Dios. Con su voluntad, el suelo retumbó y comenzó a moverse y la célula de Dios fue arrastrada por la tierra. Dentro de la tienda, el suelo se movió y en un abrir y cerrar de ojos, David estaba frente al suelo donde estaba la célula de Dios. Se levantó una tormenta masiva y el suelo comenzó a moverse, revelando lo que estaba escondido dentro. De repente, David vio la forma de una tumba y sus excavaciones aumentaron mientras deseaba que la tormenta se llevara la arena sin tocarlo. El viento se detuvo de repente y el sonido de los pasos de David resonó cuando apareció ante las cosas que tenía delante. Antes de que él puso más de un centenar de lápidas. El corazón de David comenzó a acelerarse a medida que se acercaba a las piedras. Usando su única mano, movió la tapa y su corazón latió con fuerza. Cuerpos. Trece cadáveres yacían en el suelo debajo de Godzell. Dentro de una tumba allí tenía idea de para qué era. David se dirigió a otra tumba de piedra más aquí, extendió la mano y abrió la tapa. Otro cadáver fresco apareció ante ellos, yaciendo dentro de la lápida. David hizo lo mismo con los trece cadáveres. Abriendo la tapa, revelando cadáveres frescos dentro. Con una mente medio palpitante, David estiró su dedo que se alargó a su orden y acarició la piel de uno de los cadáveres. Una gota roja de líquido se filtró de la piel, fluyendo hacia abajo con la gravedad como su ayudante. Era sangre. Sangre roja y fría. Los cadáveres estaban todos fríos, y aunque David estaba sorprendido de que los cuerpos no se hubieran descompuesto ni la sangre coagulada, estaba lleno de alegría. Encontrar sangre en un punto crucial como este, cuando casi se había dado por vencido, fue algo así como un milagro para él. David probó la sangre de su dedo e inmediatamente su cuerpo se estremeció cuando sus ojos se cerraron involuntariamente, levantando la cabeza hacia el cielo mientras gemía. Semidios. La sangre era la de un semidios y tenía trece cuerpos aquí para drenar, además de la abundante esencia del mundo dentro del pequeño mundo, practicar la técnica de fortalecimiento antiguo al más alto nivel podría no parecer imposible después de todo. Pero David podría no tener suficiente tiempo. El reino está al borde del colapso total, su destrucción continúa extendiéndose a medida que las lágrimas espaciales dentro del reino continúan aumentando. David no sabía cuánto tiempo tenía, pero para él, la oportunidad de salvar su vida era más que suficiente. Sobreviviría a través de esta tormenta. Como había trece cadáveres aquí, con la sangre de un semidios, el efecto de los tres es casi diez veces mayor que el de la sangre del reino de Atman. Quienquiera que haya enterrado aquí seguramente los necesitará de nuevo, razón por la cual David planea destruir los cadáveres poco después de que termine. David instaló inmediatamente una gran tienda e hizo algunos montajes dentro de la tienda. Colgó los trece cadáveres en el aire mientras colocaba grandes tambores de cuencos debajo de ellos mientras les drenaba la sangre. El sistema que hizo atacó todos los trece tambores que aún contenían sangre a un tambor grande que yacía frente a David, que ahora estaba sentado con las piernas cruzadas. Su corazón latía violentamente cuando colocó una taza grande debajo del grifo. La sangre salió a borbotones del grifo como vino y cuando retiró las manos, el flujo de sangre se detuvo. En un solo movimiento, David tragó toda la sangre y sus ojos brillaron de color carmesí. Su rostro se sonrojó y sus músculos se contrajeron. Demasiado. David gimió dolorosamente. El poder dentro de la sangre era demasiado. Pero David nunca vaciló ni se emborrachó demasiado en el poder. En cambio, comenzó a hacer circular su sangre siguiendo el patrón de la antigua técnica de fortalecimiento y sus músculos temblaron en una frecuencia peligrosa pero peculiar. Si hubiera solo una diferencia de 0, 0, 0, 0, 1 en la frecuencia a la que oscilan sus músculos, su cuerpo sin duda explotaría. Ese era el peligro de practicar técnicas. El peligro por el que morían la mayoría de los Spreers sin talento. Es por eso que se aconseja a los que no tienen talentos que no practiquen. Pero para David, y para los demás, podían controlar sus cuerpos perfectamente y ya estaban acostumbrados a que sus músculos oscilaran perfectamente. Era un juego de niños para David, por lo que nunca cometerían tal error a menos que los molestaran. El corazón de David latía como una montaña arrojada a un gran océano. Su sangre como el océano mientras que su corazón como la montaña. Su cuerpo instantáneamente se puso rojo como un camarón en llamas y sus músculos se estremecieron violentamente. El aire a su alrededor comenzó a él como si numerosas abejas de cola roja estuvieran batiendo sus alas en el mismo orden y patrón, creando un ruido fuerte e inquietante. ¡Bang! Una fuerte explosión estalló en la cabeza de David cuando sintió que toda su célula se rompía junto con el veneno que se extendía por su cuerpo, se rompieron en las células más pequeñas. Sus huesos, sangre, órganos, músculos y tejidos se convirtieron en células puras, pero una gran cantidad de orbe del mundo puro convergió de inmediato, reuniéndose en su dirección como un tsunami. En ese instante, el cuerpo de David los absorbió como una gran esponja sin fondo mientras fortalecían sus células, reuniendo sus células para formar una entidad completa. El cuerpo había sido destruido, ahora han renacido aún más fuertes que la última vez. Podía sentir que una pequeña parte del veneno abandonaba su cuerpo durante la transformación, dándole más señales de que estaba en el camino correcto. David jadeó violentamente, con el rostro contraído por el dolor. La sensación de que el cuerpo de uno se convierte en algo que parece polvo no es una sensación agradable y, sin duda, uno de los caminos que deseaba seguir. David tomó un sorbo de sangre de demigod y la lesión oculta en sus células fue reparada, junto con el dolor que sentía que desapareció como el humo. Ahora, tuvo lugar otra ronda. Era como una tarea repetitiva mientras realizaba la técnica sin cansarse y sin fallar. Continuó destruyendo y reparando sólo para salir aún más fuerte que antes. En poco tiempo, casi una cuarta parte del reino se había derrumbado, absorbido por las lágrimas espaciales para convertirse en meteoritos en el espacio. No había forma de saber que Jo pasó mucho tiempo ya que este reino no estaba orbitando mucho, su proceso había sido perturbado y permaneció atrapado con su cuerpo planetario para siempre atascado de la órbita. ¡Bang! Un anillo de humo se elevó desde el interior del cuerpo de David y todo el radio de un kilómetro se redujo a cenizas cuando las ondas de choque se extendieron por todas partes. Nivel 9 David apretó el puño con fuerza, sintiendo una fuerza increíble fluir por sus venas. Esta fuerza era equivalente a cuando cambió de fase a su forma de hombre lobo. Tener la fuerza de su hombre lobo sin entrar en fase. La mitad del veneno que lo atormentaba desapareció en ese instante. Pero no fue suficiente para David, él quería alcanzar el nivel más alto en la técnica de fortalecimiento antiguo, tal vez incluso llegar a la etapa último de la técnica, eso era sólo cuando estaría satisfecho. Él sabía exactamente cuándo ser despiadado consigo mismo porque si tuviera la oportunidad, sus enemigos no mostrarían piedad. ¡Wosh! Dentro de un bosque, una gran montaña se erguía alta, su pico alcanzaba los cielos mientras las nupes y la niebla rodeaban el pico de la montaña e incluso se extendían hacia el cuerpo de la montaña. La montaña tenía más de decenas de metros de altura y uno ni siquiera podía mirar a través de la ventana. En la ladera de la montaña, el aire se onduló y una lágrima espacial apareció en el aire como una hendidura en el mundo. Un apuesto joven salió junto con un moreno acosado con tiras rojas sobre su cuerpo descansando sobre su hombro. Cuando el joven salió de la lágrima espacial, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la montaña, sin importarle los árboles o cualquier bestia que pudiera estar al acecho a la vuelta de la esquina. Pasó un tiempo y el joven se levantó abruptamente. Una hoja grande que era tan alta como él y tan ancha como una puerta apareció en la mano. En ese instante, el joven agitó la espada en el aire. ¡Wosh! No hubo estruendo, y tampoco hubo ningún sonido. Pero una pequeña lágrima apareció silenciosamente en el aire, revelando lo que había en el lado opuesto de la lágrima, era un mercado bullicioso. Pero antes de que el joven pudiera averiguar dónde estaba exactamente eso, la pequeña lágrima espacial se cerró. Pero el joven no parecía insatisfecho en lo más mínimo. De hecho, el joven parecía un poco contento con lo que había logrado. Cada vez que deseaba usar esta comprensión del espacio para abrir una puerta de enlace espacial, siempre fallaba y requería usar la fuerza bruta para abrir con fuerza una lágrima espacial, pero la lágrima espacial podría conducir a cualquier parte, incluso a un planeta distante. Pero ahora, había combinado su comprensión de la ley del espacio con un poco de su fuerza, abriendo una puerta de entrada espacial no muy lejos de su ubicación actual y, aunque no estaba completamente desarrollada, no pasará mucho tiempo antes de que lo sea capaz de aparecer en cualquier parte del mundo con un movimiento de su espada. El joven sonrió ante este pensamiento. Si bien algunos pueden no saberlo, el joven era, de hecho, David. Han pasado cinco meses desde que él mató al hijo del rey dragón y estuvo a punto de morir, pero con suerte pudo encontrar litros de sangre de semidioses y usarlos para alimentar su cuerpo, practicando su técnica mientras se reconstruía. David nunca se había sentido más fuerte en toda su vida. Debido a que usó su habilidad de vampiro para curarse a sí mismo durante los últimos meses, su línea de sangre de vampiro había alcanzado la fase integrada y, aunque todavía faltaba su hombre lobo, David no escatimó esfuerzos para consumir seis de los cadáveres de los semidioses. No era la primera vez que probaba carne y sangre humana. Además, había cedido a su lobo interior y había bloqueado su sentido del olfato y el gusto e incluso la vista, por lo que no estaba disgustado cuando la bestia terminó de darse un festín. Con la enorme cantidad de energía dentro de los huesos y los cuerpos de un semidios, David evolucionó, avanzando a la etapa de Faser integrado mientras que su dragón Body también avanzó al estado Pentagene Faser mientras consumía el cuerpo de dragón de Azeal sin dejar un solo hueso atrás. Debido a la destrucción y reconstrucción de su cuerpo, mientras practicaba la antigua técnica de fortalecimiento, había superado a Silver Body y finalmente estaba en la etapa de nivel dorado. Algo que anhelaba desde hace mucho tiempo y finalmente lo recibió. Pero el cambio más asombroso que adquirió fue su cuerpo. La espada Megatón no pesa diferente a una espada normal para él ahora. David no podía medir cuán fuerte se había vuelto durante el período de cinco meses. Ahora, su misión era dirigirse a la familia Hunter y recuperar a su maestro. Si bien David no estaba seguro de si debería cambiar su maestro por la técnica de unidad, todavía estaba pensando en ello. Y tal vez cuando finalmente llegó allí, podría haber tomado una decisión. David se puso de pie y sus ojos se nublaron como si estuviera captando algo más aparte del espacio vacío. Luego dio un paso adelante y el entorno se desdibujó al instante. Su entorno dio un cambio drástico en un abrir y cerrar de ojos. La nieve cayó a su alrededor cuando David apareció en la parte superior de un techo y mientras miraba alrededor, escuchando los sonidos en el área, pensó que se había teletransportado a una ciudad. No muy lejos de mi ubicación predestinada. David se tocó la barbilla barbuda mientras pensaba. ¡Ey! El grito de una dama llamó su atención y miró hacia abajo. Era una dama que parecía tener poco más de cuarenta años. Ella también era bonita. ¿Qué haces en mi techo, bastardo? La dama inmediatamente maldijo y los ojos brillantes de David se oscurecieron. Lo siento. No pudo evitar murmurar y antes de que la dama pudiera decir más palabras, David desapareció del techo y el espacio volvió a estar vacío. La dama se sobresaltó de inmediato y se quedó boquía abierta. Inmediatamente tragó saliva y en silencio se fue hacia la ciudad con miedo. No se atrevió a quedarse en su casa después de presenciar esta escena y se dirigió hacia la ciudad donde estaba llena de gente. Si el experto quería usar su casa para pasar la noche, era libre de hacerlo. David llegó a un mercado lleno de gente. Era de noche y hacía frío debido a que la nieve caía como lluvia. Pero incluso entonces, el mercado estaba lleno de gente, buscándose y regateando entre ellos. David llegó ante un comerciante y recogió un paquete de vidrio que contenía un hermoso collar, no pudo evitar sonreír cuando el hermoso rostro de Persephone apareció en su mente. Debo decir que tienes buen ojo para los objetos preciosos. Un anciano salió del interior de la tienda y le sonrió a David. David dejó caer el collar pero nos molestó en cambiar su expresión sonriente. ¿Cuánto por este collar? David señaló el collar que había recogido antes. El anciano sonrió brillantemente, revelando una dentadura torcida y manchada de amarillo. ¿Este collar ha estado conmigo durante mucho tiempo? El anciano fue repentinamente interrumpido por David. ¿Lo que significa que nadie quiere comprarlo? La sonrisa del anciano se congeló, pero tenía experiencia en lidiar con este tipo de situaciones. No puedo venderlo a personas que no conocen el valor de lo que están comprando. Mira las tres gemas alrededor del colgante del corazón, fueron talladas en las fuentes minerales de un meteorito extremadamente caliente. Mira la forma en que brillan incluso sin luz en ellas. El anciano tapó el recipiente del collar con ambas manos, dejando solo un pequeño agujero para mostrar a David. Y en verdad, brillaban bastante hermosamente. David estaba interesado en él, pero no quería escuchar la historia del anciano. ¿Cuánto cuesta? El anciano levantó un solo dedo. David parpadeó. ¿Moneda de una estrella? El anciano frunció el ceño pero negó con la cabeza, aún dejando su dedo hacia arriba. ¿Cien monedas de estrellas? La expresión del anciano cayó un poco pero era bastante desvergonzado y negó con la cabeza. David puso los ojos en blanco. ¿Moneda de mil estrellas entonces? Esta vez la expresión del anciano se oscureció y escupió. Moneda de uno millón de estrellas. Lo que equivale a quinientos mil puntos guinó. David casi se ahoga con su propia saliva. Una pieza de joyería que valía tanto no era algo que se le ocurriera en absoluto. Dime que estás bromeando. El anciano frunció el ceño. Ese es el precio del collar, ¿lo quieres o no? David parpadeó y vio que el anciano realmente hablaba en serio sobre venderlo a ese precio. Los ojos de David brillaron mientras miraba al anciano, pero la voz del anciano sonaba. No lo hagas. El comerciante bajó la cabeza, limpiando el recipiente de vidrio del collar con una expresión bastante seria, como si no hubiera dicho nada. Los ojos de David entrecerraron los ojos y el sonido de todo el mercado pareció alejarse cuando enfocó su atención en el anciano. El silencio entre los dos se volvió tan tenso que un cuchillo literalmente podría cortarlo. Empaquetalo por mí. David finalmente respondió, apartando la mirada del anciano. El anciano sonrió de oreja a oreja. Buen muchacho rico. Dame un minuto. David puso los ojos en blanco y encendió su interfaz para mirar su cuenta con una ligera amargura. Solo le quedaban un poco más de 250,000 puntos de monedas estrella. Retrajo su interfaz y sacó un objeto de su anillo de almacenamiento. Era el cráneo de un experto en el reino de Atman. Un faser integrado podría avanzar al Atman si meditaba con este cráneo durante algunos años, por lo tanto, su precio valía más de unos cientos de miles de monedas estrella y probablemente alcanzaría un millón si una persona rica quisiera adquirirlo. David dejó caer la calavera sobre la mesa y se la presentó al viejo comerciante. El anciano miró a David y luego a la calavera. Su expresión pronto se volvió indiferente. ¿Y qué quieres que haga con un cráneo ordinario? Esta vez, la sonrisa de David se congeló. ¿O cráneo ordinario? Este era el cráneo de un experto en el reino de Atman. Incluso si el anciano no tenía idea de lo caro que era algo como esto, la longitud de onda que irradiaba el cráneo era algo que podía hacer que incluso un faser se arrodillara. Los pocos clientes en un radio de un metro sintieron escalofríos en los huesos e inconscientemente, se distanciaron del cráneo. El radio de un metro que lo rodeaba era sorprendentemente claro incluso con el hecho de que este lugar era un mercado con clientes yendo y viniendo de cada tienda. La expresión del anciano seguía siendo indiferente. Era como si el anciano no pudiera sentir la presión. Es un mortal de voluntad fuerte increíblemente raro o un experto que no necesita huesos del reino de Atman. David entrecerró los ojos y miró al anciano. Había escuchado historias sobre algunos expertos que van al mundo de los mortales para entrenar sus voluntades y tratar de deshacerse de sus manchas mortales, dejándolos atrás en el mundo de los mortales para ascender al reino del dios verdadero. Sin embargo, esta historia fue bastante descabellada y creerles es creer que los cerdos pueden volar, al menos los no mutados genéticamente. Pero la intuición de David parece sonar vagamente. Y se había sentido mal desde que ingresó al mercado. Ahora que lo pensaba. Había miles de tiendas en este mercado, ¿por qué vendría a este en particular? David se aclaró la garganta y su anillo de almacenamiento brilló. Con un ruido sordo, un cadáver intacto aterrizó sobre la mesa del anciano. Esto no fue sorprendente para las multitudes dentro del mercado. Aquí se vendían cosas extrañas y, para empezar, ni siquiera había un cadáver en la lista. Esta vez, la expresión del anciano cambió ligeramente. Observó el cadáver y le tocó el pecho, pinchando alrededor del cuerpo. Lo que más sorprendió al anciano en sus 50 años de comercio fue el hecho de que el cadáver aún respiraba. Pero no parece estar consciente. Este es el cadáver de un experto inimaginable. Joven, no puedes mostrar algo así aquí. El anciano miró a su alrededor y presionó un botón debajo de su mesa. Instantáneamente, toda la tienda se cubrió con un campo de fuerza azul que zumbaba, aislándolos de la vista y los sonidos del exterior. David extendió sus manos y tocó el campo de fuerza. Esta fue la primera vez que vi un gadget que aisló el sonido y la vista juntos. HMM, un artilugio con atributo silenciador y atributo oscuro. Veo un artilugio híbrido. David estaba ligeramente fascinado. La tecnología de este mundo realmente lo asombra de veces. Pero lamentablemente, cosas como estas no eran realmente útiles a su nivel. David se volvió hacia el anciano que había sacado un dispositivo y estaba escaneando algo a través de él. ¿Vale la pena el collar ahora? Preguntó David con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. El anciano dejó el dispositivo. Joven, esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. Deberías recuperarlo, de lo contrario, podría perder la vida incluso si logro venderlo. David sonrió al anciano. No te preocupes por eso. Solo dame el collar. Puedes conservar el cadáver como reliquia familiar. Si tú o tus hijos alcanzan el reino donde pueden usarlo, entonces será un buen avance para ti. O encuentra un técnica que controla cadáveres, como el suero del virus T, por ejemplo. El anciano permaneció en silencio, con los labios fruncidos mientras sus ojos se nublaban, pensando en algo. David esperó pacientemente a que el anciano pensara. Después de un rato, el viejo comerciante suspiró. Succionó el cadáver en su anillo de almacenamiento y empaquetó el collar en una bolsa de regalo, dándoselo a David. David sonrió y luego lo colocó dentro de su pequeño mundo. Saludando al anciano, se dio la vuelta para irse. No podrás dárselo, nunca. Estas palabras eran como los vientos, entrando débilmente en sus oídos y David apenas pudo entenderlas un poco. Su cuerpo en movimiento se detuvo y sus ojos contenían un toque de tristeza, pero luego, su rostro floreció en una hermosa sonrisa mientras inclinaba la cabeza ligeramente hacia el anciano. Entonces supongo que tendrás que ayudarme ya que ahora me debes. El anciano hizo clic en el mismo botón, apagando el campo de fuerza cuando David se fue. Era como si no hubiera dicho nada y como si no hubiera oído nada. David tampoco miró hacia atrás para comprobarlo. Continuó paseando por el mercado, la nieve golpeando contra su cuerpo, pero si uno miraba de cerca, veía que la nieve se derretía y se evaporaba apenas un milímetro cerca de su piel. Después de una hora, entró en un restaurante elegante para comer. Había pasado mucho tiempo desde que comió una comida decente aparte de consumir carne cruda de bestia y humanos, su cóctel especial también era sangre, y mucha. David examinó el menú holográfico y encontró una comida decente que no incluye carne ni sangre, sino solo vegetales frescos. Al hacer clic en la imagen, le respondió un mensaje diciendo que tenga paciencia que su comida está en camino. Este restaurante parece bastante popular entre los lugareños, aunque era bastante caro cenar aquí. Unos segundos más tarde, una hermosa mesera pasó junto a las otras mesas y trajo comida a la mesa de David. David se sorprendió bastante al ver a un alfaser trabajando aquí como camarera. No se suponía que debía unirse a una academia o algo así, pero entonces, su sorpresa se desvaneció. La familia Hunter era propietaria de esta parte de la ciudad, tal vez incluido el restaurante. No debería ser una gran sorpresa, de verdad. David no se detuvo demasiado en el pensamiento y solo se concentró en su comida. Después de comer tres platos más de la comida, David pidió una bebida para acompañarla. Cuando la camarera llegó a su mesa, de repente se detuvo y trajo una bebida diferente y más cara a su mesa. David apartó la mirada de la ciudad llena de gente y miró la botella de vino y luego a la camarera con curiosidad. Yo no ordené esto. Señor, la princesa le da la bienvenida a la ciudad. Espera que encuentre el lugar cómodo. Con eso, se dio la vuelta para irse. Los ojos de David brillaron. Seguro que Allison tenía métodos rápidos. Acababa de llegar a la ciudad hacía aproximadamente una hora y ella ya sabía dónde estaba. Pero sabía cuándo presionar y cuándo no. Ella no ordenó a la gente que lo guiara y solo se aseguró de informarle que estaba a tanto de su presencia. Esa mente astuta era algo que David admiraba. Era poderosa y al mismo tiempo astuta. Pero esto hizo que David desconfiara aún más de ella. David sonrió mientras pedía cómodamente su vino, escuchando la discusión de los otros clientes. Pasó otra hora y David salió del restaurante. Mientras caminaba por un callejón, notó que el lugar estaba completamente vacío. Tres sombras fueron iluminadas por los anuncios de letreros holográficos. Estaban bloqueando su camino. David estaba seguro de que no eran de Allison, lo que lo dejó sorprendido ya que no había hecho ningún enemigo aquí. De repente, el hombre del medio se frotó las manos y miró a David con una sonrisa maliciosa. El anciano dijo que eras joven, pero no le creí del todo, pero resultó ser cierto. ¿Anciano? David frunció el ceño. ¿El anciano al que le había dado el cadáver del semidios? ¿No era el anciano un experto, o podría haberse equivocado? A David no se le permitió pensar demasiado cuando el hombre robusto volvió a hablar. Muy bien, el anciano dijo que hay muchas cosas buenas en ti. Si tienes muchas ganas de que te arruinen, te aconsejo que dejes tu anillo de almacenamiento con nosotros para que lo guardemos. Este lugar no es seguro para un niño. Como usted. David miró al hombre y a sus lacayos. Solo estaban en la etapa de faser integrado, pero aún se atrevieron a robarle. De repente, uno de los ojos del lacayo se iluminó cuando vio a Flint en el hombro de David. Y tu mascota, deja a tu mascota y te guardaremos tu anillo de almacenamiento. Cállate Morgan. El hombre robusto abofeteó furiosamente la cabeza de la lacayo. Jefe. Acabas de mencionar mi nombre. Murmuró el lacayo. Esta vez, fue el turno de David de quedarse estupefacto. Esta gente no hablaba en serio. David sujetó a Flint por la piel. Trata. Con ellos, pero no los mates. Encuéntrame una vez que hayas terminado. Flint espetó a la nariz de David con enojo, pero no pudo hacer nada más que seguir la orden de David. Oye. ¿A dónde crees que vas? El hombre robusto gritó y salió corriendo detrás de David, pero su grito superó su ira cuando salió volando por una sola pata del pequeño Flint. Aproximadamente veinte minutos después, David llegó a una puerta diferente dentro de esta ciudad, pero esta puerta parece separar la ciudad exterior de la ciudad interior. La ciudad exterior se parecía mucho al centro de la ciudad en comparación con el centro de la ciudad y David quedó profundamente impresionado. Incluso el palacio Kirín en el que había estado no podía compararse con lo que había en el centro de la ciudad. Era una gran montaña cuyo pico parecía atravesar los cielos. Era como si la montaña fuera uno de los pilares que mantenían a raya al cielo. David se sorprendió. ¿Cómo traer una montaña a la ciudad y convertirla en su casa de familia principal? Esto solo ya fue suficiente para intimidar a cualquiera que se atreva a ir en contra de la familia Hunter. En el momento siguiente, una sombra se posó en su hombro y David entró en la ciudad, pero extrañamente no se le pidió que pagara una moneda de estrella al entrar como a los demás. A él tampoco le sorprendió esto. Un paso adelante lo llevó a un kilómetro de distancia de la montaña, se podía ver otra puerta. Esta vez, los guardias eran todos expertos en faser integrados. Muy pronto, vio a Jason con una camiseta azul ajustada que revelaba su pecho y una minifalda corta que revelaba sus muslos apretados y flexibles. Te tomaste tu tiempo para venir aquí. A Jason lo agarró del brazo y tiró de él mientras subían la montaña. Pero vine, no. David replicó, mirando alrededor de la montaña, la montaña era bastante exuberante y muy ancha, se habían construido diferentes edificios en ella, y mientras miraba el lujo, no pudo evitar sacudir la cabeza levemente. Ciertamente eran la familia más poderosa de todas las otras nueve familias. Ven, padre y los ancianos tienen prisa por verte. A Jason se rió entre dientes como si pudiera leer a través de él. David asintió, tomando una respiración profunda. ¿Y quién es esta chica? Sus ojos se volvieron acaramelados mientras miraba a Flint. Flint inmediatamente saltó a su abrazo, acurrucándose justo entre sus picos gemelos haciendo reír a Jason mientras lo acunaba. David resopló con frialdad. Se había estado preguntando qué género era Flint, pero ahora lo sabe. Ese es Flint. Oh. Es tan lindo, ¿puedo quedármelo? Miró a David con ojos de glosario. David parpadeó, pero se giró para moverse. La última vez que hablamos, dijiste que mi maestro está aquí, ¿puedo verlo? A Jason se encogió de hombros. No le importó el hecho de que David haya ignorado su pregunta y solo abrazó a Flint aún más, acariciando su pelaje. Tendrías que preguntarle a mi padre sobre eso primero. Pero primero tendrás que reunirte con él. Respondió a Jason. David no respondió y solo siguió la pista de Jason. Mientras caminaban, sus ojos movían como si estuviera celoso del lujoso estilo de vida que llevaban aquí, pero sus pupilas se habían vuelto rojas y doradas, y la mayor parte de la montaña estaba desnuda ante sus ojos. Mantuvo la mota de cosas que debería evitar cuando estalla la pelea. Estamos aquí. David permaneció en silencio mientras seguía a Jason montaña arriba, no se sabía en qué estaba pensando. Jason estaba abrazando a Flint mientras él descansaba cómodamente contra su abundante pecho. David no pudo evitar resoplar levemente ante esta escena, pero una pizca de preocupación se deslizó en su mente. El diario que hizo aquí contenía un riesgo muy grande y no estaba seguro de poder salir con vida. No estaba particularmente preocupado por sí mismo, sino por su maestro y Flint. No sabía qué le pasaría si moría, razón por la cual le había informado específicamente a Flint que se quedara con a Jason. A las niñas les encantan las mascotas pequeñas y no querrían ver sufrir a una. Si bien a Jason puede parecer diferente, después de todo, seguía siendo una dama. Por lo tanto, existía la posibilidad de que no le pasara nada malo a Flint si la situación se torcía. Llegaron a una gran plataforma que parecía un ascensor. A Jason entró mientras David la seguía. Hizo clic en una imagen holográfica y el ascensor se sacudió una vez antes de salir disparado hacia arriba con una velocidad intensa que superó un match 1 en 3 segundos. Intensas llamas salieron disparadas de debajo del ascensor cuando el motor a reacción las impulsó hacia arriba. ¡Wosh! El viento azotó sus cuerpos, creando ligeras ondas de choque, pero David y Jason parecen haber experimentado esto bastante y actuaron casualmente como si fuera un simple ascensor. Permanecieron inmóviles como una montaña, sin temblar en lo más mínimo como si estuvieran clavados en el suelo. Desde que se avergonzó de sí mismo la primera vez que usó un ascensor en este mundo, David había aprendido una gran y valiosa lección, estar siempre preparado. Aproximadamente 20 segundos después, el ascensor se sacudió hacia un lado, entrando en un agujero en lo profundo de la montaña antes de reducir la velocidad y detenerse. Pero luego, los sonidos del mecanismo resonaron y el motor a reacción giró, moviéndose desde su posición anterior, que era hacia abajo, a una nueva posición, sobre el ascensor. Una chispa brilló en el avión y el ascensor comenzó a caer libremente. ¡Wosh! Un calor abrasador estalló hacia arriba desde el motor a reacción, disparando el ascensor hacia abajo con una velocidad intensa. Esta vez, David frunció el ceño. Anteriormente, se dirigían hacia arriba y ahora, en cambio, parecen estar bajando la montaña. ¡Wosh! La velocidad del ascensor alcanzó Mach 5, adentrándose profundamente en la Tierra como si alcanzara el núcleo de la Tierra. ¿Hay alguna razón por la que estamos bajando en lugar de subir? David preguntó en medio de los sonidos del viento. Para conocer a mi padre, por supuesto. Oh, ¿asumiste que porque en la montaña allá arriba viviríamos en la cima? Allíson se rió entre dientes. Es sólo un error común. Es sólo una fachada utilizada para engañar a los demás. Allíson dijo y luego el ascensor se detuvo cuando llegaron ante un gran claro. Había una gran puerta dorada que conducía a un gran palacio. Princesa. Bienvenida, princesa. Los guardias se inclinaron ante Allíson y Allíson asintió con la cabeza, pero observaron a David con expresiones de cautela en sus rostros. David no podía molestarse con ellos. Sólo eran del escenario Faser y algunos del escenario Faser integrado, pero David tampoco los descartó. Lo más probable es que tuvieran mucho talento. Las grandes puertas se abrieron y llegaron ante un gran salón del palacio. Había unas diez personas dentro del salón, cinco ancianos y cinco jóvenes y todos estaban sentados en sillas de piedra, discutiendo entre ellos. Incluso cuando llegaron David y Allíson, no pausaron sus discusiones y continuaron hablando seriamente entre ellos. El próximo siglo, nuestros recursos se agotarán si no encontramos formas de obtener más recursos pronto. Dijo uno de los ancianos. No puedes pensar que asaltar a las otras familias sea bueno. ¿Qué pasa si se unen y nos atacan por pensar así? Entonces peleamos. Somos la familia Hunter. Los depredadores de lápice y ellos son nuestra presa, naturalmente estamos destinados a cazarlos. Agregó uno de los jóvenes. Joven. ¿Qué sabes? Incluso un león puede ser asesinado por una hormiga si no ha tenido cuidado. Un anciano diferente reprendió con frialdad. El joven se encogió un poco hacia atrás, pero su expresión aún era distante. Tos. Tos. El tercer anciano tosió y luego habló. ¿Qué hay de enviar a alguien a Terrayende para acumular recursos? Hola, Allíson y David, ¿verdad? Un anciano apuesto y de cuerpo fuerte se levantó de su silla de piedra y dio la bienvenida a David y Allíson. David asintió ante las palabras del anciano. Sí, David. Ven, ven, siéntete con nosotros. Se retiraron dos sillas y Allíson sonrió mientras se sentaba. Gracias, padre. David parpadeó. Así que ese es su padre. Estaba un poco confundido en cuanto a lo que estaba pasando, pero se sentó de todos modos. Muy bien, gente, basta de discutir, todavía tenemos un siglo para hablar de eso, no hay necesidad de apresurarse. Repitió el padre de Allíson. La fuerza es el rey. Deberíamos aplastar a las otras ocho familias de una sola vez. Murmuró otro adolescente. Pero de repente se encogió hacia atrás con la cabeza ligeramente inclinada al sentir la mirada de Allíson sobre él. Anteriormente, discutimos el asunto de multigen. Pensé que teníamos claro el asunto de que es imposible. ¿Alguien murmuró? Bueno, yo también lo pensé, pero mi adorable hija aquí, Allíson ha traído a su amiga aquí para mostrarnos. El padre de Allíson hizo un gesto de pie a David. David permaneció sentado y miró sus rostros, luego de repente frunció el ceño pero se puso de pie de todos modos. ¿No estaba muerto? Pensé que colapsó con el antiguo campo de batalla. Los ancianos murmuraron entre ellos. Mostrarles. Allíson animó con un asentimiento. El ceño fruncido de David se profundizó, ahora se sentía como si fuera un payaso en exhibición sin embargo, estiró su mano derecha y se transformaron en una garra monstruosa con pieles en ellos. Luego estiró su palma izquierda, su dedo se volvió delgado y su piel blanca y crujiente mientras sus uñas se espesaban y alargaban para formar garras endurecidas. Su hombre lobo a la derecha, vampiro a la izquierda. Al ver esto, el anciano comenzó a murmurar entre ellos. David no pudo evitar pensar que solo son un montón de imbéciles. Eran muy conscientes de que podía oírlos a ellos y a sus burlas, pero fingieron que estaba ciego. Finalmente, un anciano llegó a una conclusión y dijo. Cualquier mutante habría sido capaz de hacer esto. Si tuvieran el mapa genético correcto. Luego se volvió hacia David. ¿Qué tal si transformas a los dos al mismo tiempo? Sí. Por lo que sabemos, podrías estar engañándonos. Otro secundo. Eso es imposible. No vine aquí para mostrarles qué creer o qué no creer, donde diablos está el señor Witte. Todo el salón. Instantáneamente se hizo el silencio y las once personas en el salón miraron a David con una mirada inexpresiva. La presión sobre David de repente aumentó drásticamente cuando sintió la presión de nueve fuentes que lo golpeaban como si toda esta montaña estuviera pesando sobre él. El suelo debajo de David se agrietó, pero como si estuviera protegido por una fuerza invisible, no explotó. David miró casualmente a las nueve personas de las que provenía la presión. La ira en él estaba empezando a gestarse ahora. Podría ser lo suficientemente poderoso como para derribarlos a todos, pero derribar a tres o cuatro de ellos no debería ser un problema de acuerdo con su poder anterior, pero eso fue entonces. No tenía idea de su fuerza ahora. Se sentía como un mini volcán a punto de explotar, pero se contuvo. La única persona de la que desconfiaba era el de mi dios, Archunter, el padre de Allison. ¿Dónde crees que estás, jovencito? Al ver que su presión no tuvo ningún efecto sobre él, uno de ellos de repente decidió hablar. ¿Estás en presencia de los que gobiernan este mundo, en presencia de las personas que podrían destruirte con un chasquido y te atreviste a alzar la voz contra nosotros? Una de las voces del joven se volvió fría mientras decía. David apretó los dientes, pero respiró hondo. Me prometieron liberar a mi maestro si abandono la técnica que usé para mi técnica híbrida. Ahora, no he visto a mi maestro a pesar de que he estado aquí durante treinta minutos, me estaba poniendo nervioso, por lo tanto, me disculpo por mi comportamiento precipitado. Mientras decía esto, la tensión se alivió gradualmente. Y la habitación recuperó su calor. Ya que trajiste la técnica aquí, echemos un vistazo primero. Uno que me sugirió el anciano. David miró a las once personas en la habitación. Pero no había otra opción, sacó una técnica de su anillo de almacenamiento y la arrojó a la mesa. En el momento en que aterrizó, un joven lo agarró rápidamente y lo escaneó. En sólo un segundo, estaba listo. Los ojos violetas del joven se abrieron como platos por un segundo y luego frunció el ceño, preguntó algo agitado. ¿Dónde están las otras partes de la técnica? Esto sólo contenía una parte de tres. El resto está conmigo. Te he dado una parte como muestra de fe, la segunda parte se te dará cuando vea a mi amo y la tercera parte se te enviará una vez que mi amo y yo salgamos de aquí. Respondió David, su expresión resuelta mientras les decía. Trae eso, déjame ver. Un anciano mayor preguntó mientras tomaba el libro en sus manos, de manera similar, sus ojos brillaban intensamente pero su rostro se arrugó. No puedo creer que haya sido tan simple y justo delante de nuestros ojos todo el tiempo. El anciano negó con la cabeza y se lo pasó a los otros ancianos. Del mismo modo, también quedaron impactados por el ingenio de la técnica. El padre de Allison finalmente lo tomó y lo leyó. ¿Es esta la única copia que has hecho? Su pregunta hizo que el corazón de David diera un vuelco y supo que la negociación ya se había torcido. Podría decir que sí, pero ¿realmente le creerían? David se encogió de hombros. Sí, esa es la única copia que hice. Mientras respondía la pregunta, el Archunter chasqueó el dedo, causando una gran cantidad de fricción en la atmósfera cuando aparecieron chispas alrededor de las yemas de sus dedos, colocó el libro en el aire y se incendió instantáneamente y se convirtió en cenizas. La pupila de David se contrajo. Mi maestro no está contigo, ¿verdad? Su mirada cayó sobre Allison quien le sonrió, acariciando suavemente el cuerpo de Flint. El padre de Allison se puso de pie y arrojó la ceniza al suelo, aplaudiendo para deshacerse de los residuos. En realidad, tu maestro estaba con nosotros, pero no apareciste durante unos meses y la familia Dragón siguió exigiendo por él con ofertas que no podíamos permitirnos renunciar, así que lo regalamos. Iba a morir de todos modos. No importaba de quién fueran las manos. El semblante de David se volvió frío. ¿Usted vendió al señor Witte? No seas tan grosero, David, es sólo un intercambio de bienes con la familia Dragón, eso es todo. Uno de los adolescentes, dijo una chica y los adolescentes se rieron al unísono. Su mirada cayó mientras se volvía hacia el archunter. ¿Qué pasa ahora? También pagaron por información sobre su paradero, ya deberían estar llegando a la ciudad. El padre de Allison declaró casualmente. David respiró hondo. Me voy. No, no lo eres. Mira, la familia Dragón es la más rica incluso con las siete familias combinadas, no podríamos vencer su riqueza, pero contigo. Podríamos cambiarte por una cuarta parte de su riqueza y estarían de acuerdo. La misma adolescente respondió. El rostro de David se retorció de rabia. ¿Podrías intercambiarme? ¿O me has intercambiado? Bueno, técnicamente hemos llegado a un acuerdo con ellos. Te entregan una vez que te ven. David extrañamente se calmó y se burló mientras se volvía hacia el archunter. No sé qué tipo de juegos crees que estás jugando aquí, pero ¿crees que puedes engañarme? Los ojos de David cambiaron y dos colores se fusionaron en sus ojos mientras miraba a las personas en la habitación, pero sólo había una persona en la habitación aparte de David, esa persona era el archunter. Los ojos de David cambiaron y dos colores se fusionaron en sus ojos mientras miraba a las personas en la habitación, pero sólo había una persona en la habitación aparte de David, esa persona era el archunter. De repente, las personas restantes, aparte de David y el archunter, el jefe de la familia de cazadores se congeló y sus expresiones comenzaron a cambiar como la de un kilim roto. Sus cabezas giraron y sus ojos se fijaron en David mientras todos abrían la boca y preguntaban al mismo tiempo y con una expresión robótica. ¿Qué quieres decir? Inmediatamente allí se congelaron como un robot defectuoso, y eso incluía a Jason, que estaba acariciando a Flint. La expresión del jefe de la familia Hunter cambió ligeramente cuando se levantó de su asiento, ignorando la extraña reacción de los demás. Se centró en David. Supongo que esta habilidad tuya se debe a que tienes múltiples genes en tu cuerpo. Preguntó el cazador de arcos. No parecía ofendido que David hubiera descubierto sus secretos en absoluto. En cambio, estaba ligeramente fascinado. Pero David no le respondió y sólo lo miró con cautela. Si el semidios decidiera hacer un movimiento sobre él aquí y ahora, no importa cuán fuerte se haya vuelto, necesitaría cambiar de fase, transformar y activar varias formas de técnica antes de que pudiera tener una oportunidad contra una persona tan poderosa. Pero con esta distancia tan corta, el archo interno le daría la oportunidad si quisiera atacar. Relájate, no pelearé contigo. Aunque descubriste nuestro secreto, no podrías decírselo a Anne de todos modos, ya que al rey dragón le gustaría verte muerto antes de que puedas decir media oración a alguien. David respiró aliviado, pero de repente sus pupilas se contrajeron cuando vio que los músculos del archicazador se movían muy levemente. Efectivamente, había estado mintiendo. Otra figura del archunter apareció repentinamente ante David, su brazo ya dentro del estómago de David mientras ambos se congelaban allí con David con una expresión de sorpresa en su rostro. El otro archunter todavía caminaba alrededor de la mesa mientras se dirigía hacia Flint. Flint. Tu mascota Flint es realmente única, ¿cómo criaste esto? Tiene tres sangres diferentes en su sistema y, de alguna manera, su mapa genético mantuvo a los tres bajo control sin que ninguno se rompiera. Parecía fascinado al observar a Flint duermiendo en el pecho de Allison. Pensé que habías dicho que no me matarías. David luchó por decir, mirando la mano que aún empalaba su torso. El jefe de la familia Hunter que todavía estaba con Flint levantó la cabeza hacia David. Lo siento, mentí. Dijo el hombre con una mueca en los labios. Estallido. Finalmente, el sonido alcanzó la velocidad del archunter y una intensa brisa sopló el polvo y la arena circundante con una onda de choque masiva que se extendió por todos los rincones del salón. El cazador de arcos que estaba hablando con David y estaba parado frente a Allison desapareció con el sonido hasta que su imagen posterior se fusionó con su figura real, apareciendo ante David. David apretó los dientes y con la disposición de su energía. Yo también lamento haber mentido. F. Flint, ese Shadowfiend. David logró escupir cuando la energía abandonó su cuerpo. La expresión del archunter cambió, mientras examinaba intensamente a David. De repente, inmediatamente se puso furioso. Inmediatamente dejó a David y se dirigió hacia Flint, que aún dormía. La figura de Flint inmediatamente se volvió incorpora como la de una sombra y con una boca nada, se desvaneció como un fantasma. En ese instante, la expresión del archunter se volvió fea cuando se volvió hacia David. Te buscaré, te encontraré y te mataré. Si los demás no lo han hecho ya. Una leve sonrisa apareció en el rostro de David. No te preocupes, sobre tu secreto, todo el mundo lo sabrá. Estallido. La figura de David explotó y una gran cantidad de energía mental se derramó como la lluvia, lo que significaba que aún podía usar el clon para engañar a cualquiera durante una hora hasta que su energía mental se agotara. Pero para hacer eso, la energía mental de uno debe haber superado la del reino de la Tierra y tocado el reino de lo celestial donde uno podría manipular la esencia mundana junto con la energía mental. Dentro de la ciudad llena de gente, una figura encapuchada acababa de salir por la puerta de la ciudad cuando una voz ensordecedora retumbó desde el interior de la montaña en la ciudad. Cierra la puerta de la ciudad. Los guardias no se atrevieron a demorarse e inmediatamente hicieron lo que se les dijo, cerrando la puerta de la ciudad y, en el siguiente segundo, un campo de fuerza se elevó hacia el cielo, encerrando la ciudad por millas y millas hasta que toda la ciudad estuvo envuelta. En una barrera. La mayoría de los comerciantes y viajeros querían quejarse, pero no se atrevieron a hacerlo. El que tuvo la fuerza para expresar su fuerza desde el centro de la ciudad hasta la puerta de la ciudad seguramente no sería un individuo normal dentro de la familia Hunter y quien en su sano juicio se atrevería a ir en contra de la familia cazadora. David retiró todas sus ondas, tanto su cuerpo como su cerebro. Hasta que incluso la más mínima fluctuación no se pudo sentir fuera de su cuerpo. Incluso cuando estaba a miles de metros de la ciudad, David no cedió hasta que estuvo demasiado lejos para sentir cualquier ciudad humana. Finalmente, estaba dentro de un desierto que abarcaba una milla muy larga. David cavó un hoyo en el desierto con un golpe de palma y entró para pensar en su próximo curso de acción. Sin embargo, estaba seguro de una cosa, a tres semidioses les gustaría tener su cabeza en una estaca, pero uno de ellos ya tenía cautivo a su maestro. El medio le decía que sólo se causaría más problemas a sí mismo si continuaba con esto y David estaba empezando a pensar que no era una mala idea darse por vencido. Ha hecho todo lo posible por su maestro de todos modos, fue mucho mejor que lo que otros habrían hecho por él, incluso sus hijos si el anciano tuviera alguno. David exhaló sin saber qué hacer cuando su capacidad mental se sacudió ligeramente. Los ojos de David se entrecerraron. La simple trampa que ha tendido con su fuerza mental a cinco millas de este lugar ha sido rota. Su cerebro hormigueó de nuevo cuando el que él colocó dos millas fue violado. Su expresión cambió instantáneamente, fue rastreado. Inmediatamente activó Earth Swim y con su habilidad para controlar su cuerpo, intensificó las ondas de su cuerpo causadas por la habilidad de Earth Swim, volviendo inmediatamente el suelo circundante suave como el agua. Instantáneamente, se lanzó hacia la izquierda, saliendo del suelo como un misil. Estallido. En el momento en que se fue, el lugar en el que se había alojado anteriormente explotó como un agujero gigantesco cuya profundidad no podía medirse y la profundidad cubría el suelo. El polvo se elevó en el aire y un hombre de mediana edad de cabeza blanca apareció en el aire no muy lejos de ese lugar. Todo su cuerpo irradiaba un aura dominante que ni siquiera la onda expansiva de la explosión se atrevió a moverse en su dirección. El bigote blanco de su rostro se movió mientras examinaba la arena. Pronto, vio una figura que se movía a través de la arena a una velocidad increíblemente rápida. La figura era David y se estaba escapando. El hombre de mediana edad no parecía del tipo que desperdicia sus palabras, ya que la intención asesina surgió en sus ojos. Quería matar a David, directo y simple. Una presión mortal descendió, irradiando en toda el área y cubriendo a David junto con ella. En ese instante, la velocidad de David se redujo increíblemente cuando la presión lo golpeó contra el suelo hasta que finalmente se detuvo. Al ver esto, el hombre de cabello blanco se movió, apareciendo ante David mientras golpeaba hacia abajo. ¡Bom! Otro agujero indescriptible apareció en el suelo cuando David fue derribado profundamente. Uno podría haber pensado que David estaba muerto ya que el poder de ese ataque era algo que podría convertir a cualquiera bajo el escenario Atman en una pulpa. Estallido. La arena explota cuando una figura dorada apareció en el aire, mirando directamente al hombre de cabello blanco cuya expresión pronto se volvió sería. Eres el rey dragón y un semidios, pero atacaste furtivamente y atacaste a un joven sin dejar que estuviera listo, ¿no es eso demasiado? David no tuvo más remedio que pasar a su forma de vampiro para bloquear el ataque del anciano. Ninguna palabra que digas podrá salvarte de mi ira. Si no te mato aquí, entonces los cielos me escuchan, la tierra me da testimonio, con mi nombre como rey dragón, me mataré a mí mismo. Esta palabra LS hizo temblar toda la tierra y las nupes en el cielo se oscurecieron como si fuera de noche. El rostro de David se desanimó de inmediato, y supo que esta vez estaba en serios problemas. El anciano no necesitaba hacer eso, pero lo hizo. Como semidioses, tenían poderes dentro del mundo en el que nacieron. Y como juró, con el cielo y la tierra como testigos, si no hacía lo que dijo, él y toda su familia serían aniquilados, incluidos los jóvenes y los viejos, incluso los bastardos de la familia dragón también morirían. No habría un solo miembro vivo de la familia dragón. Lo que significaba que el anciano usaría todo lo que estuviera a su alcance para matar a David, sin reservas. Rey dragón, no hagas promesas sobre las que no tienes control. David dijo solemnemente, la luz del sol reflejándose en su cuerpo dorado mientras sus ojos miraban directamente al anciano de barba blanca. No estabas allí cuando tu hijo me atacó con la intención de matar. ¿Qué esperas que haya hecho en un caso como ese? Quédate quieto y deja que me mate sin defenderme. Sí. Eso es exactamente lo que deberías haber hecho. Tu vida no tiene valor para este mundo, no hay forma de que hayas podido hacer una diferencia incluso en mil años, mientras que mi hijo es el hijo del gran rey dragón. En los próximos 50 a 100 años, se habría convertido en el próximo semidios y con dos semidioses en el clan, seríamos imparables, incluso la familia de cazadores invictos no tendría más remedio que inclinarse ante nosotros. Arruinaste eso para la familia, nuestro muchos años de planificación, gastando enormes cantidades de recursos, tiempo y energía en él para verlo crecer fuerte y lleno de potencial solo para morir en tus manos, ¿ves ahora lo que me has costado? El odio en los ojos del rey dragón se intensificó mientras recordaba las pérdidas que le había costado David. David parpadeó y un suaveo escapó de sus labios. No pensó que habrían gastado tal cantidad de recursos en una sola persona. La expectativa de Azeal debe ser realmente grande, pero David lo había matado antes de que realmente pudiera crecer. No es de extrañar que su vitalidad estuviera un poco fuera de serie. Incluso mientras le habían quitado el corazón, exigió que se lo devolvieran. Y si se hubiera puesto las manos en el corazón, cabía la posibilidad de que hubiera sobrevivido. No es mi culpa que él fuera un poco más débil que yo. David murmuró en voz baja, solo para enviar al rey dragón de barba blanca a un reino de furia, con ojos ardientes, dijo. Me aseguraré de que sufras el mismo destino que el de tu maestro. El kilómetro circundante de repente ardió cuando el fuego del dragón cubrió toda la tierra. El aire emitió un crujido masivo como si estuvieran siendo fritos, explotando como maíz en llamas. Pensilvania. 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 David sintió que el dominio del rey dragón lo envolvía y su rostro se arrugó levemente, el calor estaba penetrando a través de su piel, entrando directamente en sus huesos e incluso en su alma. Pero David no le prestó atención a eso mientras preguntaba. ¿Qué has hecho con el señor Witte? Jeje. No te preocupes, pronto lo descubrirás cuando te capture. Con eso, toda la superficie de la tierra se quemó rápidamente hasta que se pudo ver una textura vidriosa a medida que el calor aumentaba masivamente. David rugió fuertemente de dolor, apretando los dientes, pisoteó con fuerza el suelo y la superficie de vidrio se rompió en numerosos pedazos, volando hacia arriba. Usó un poder intenso mientras circulaba su cuerpo a una frecuencia específica, dejando que el aire fluyera de acuerdo a su voluntad. Los millones de fragmentos de vidrieras flotantes giraron inmediatamente de acuerdo con su control, David inmediatamente golpeó. Los millones de fragmentos de vidrio eran como flechas que salían de un arco mientras se disparaban hacia adelante con una velocidad intensa, casi como balas. David no cedió, convocó a Megatón y rugió fuertemente mientras levantaba su ar. Estallido. Un fuerte estruendo explotó cuando golpeó la hoja contra el suelo. Instantáneamente explotó una onda de choque, y el dominio de fuego a su alrededor se agrietó y luego se hizo ángicos. El rey dragón frunció el ceño y agarró su puño, un dominio de fuego más pequeño apareció a su alrededor, y cuando los fragmentos de vidrio aparecieron a una distancia de 100 metros de él, se derritieron en magma fundido puro mientras caían al suelo, chisporroteando. Miró a David y se sorprendió de que un junior de Integratez Faser pudiera resistir su dominio, tomar represalias e incluso romper su dominio en el proceso. ¿Era alguna reencarnación de un dios falso? ¿O tal vez un dios verdadero? Dur, ¿qué importa? Su hijo había muerto a manos de este joven y por lo tanto debe pagar con su vida. Reencarnado o no, debe matarlo. Retumbar. El viento se sacudió cuando el rey dragón se movió, su cuerpo se convirtió en varias sombras que destrozaron el viento y el espacio mientras literalmente atravesaba el espacio con su cuerpo, solo para quedar detrás de David. David sintió las fluctuaciones en el espacio detrás de él y sus manos revolotearon mientras realizaba la técnica del viento flotante. Su cuerpo se volvió tan ligero como el viento mismo cuando se dio la vuelta con una velocidad insana que dejó al mundo con doce explosiones sónicas que sonaron exactamente con la misma melodía, lo que hizo pensar que era solo una explosión sónica, más doce en un solo giro. Estallido. Su cuerpo giró rápidamente mientras golpeaba su espada grande y ancha detrás de él. Otra onda de choque masiva se extendió y David fue enviado rogando hacia atrás en el aire, pero se estabilizó en el aire cuando sus pies enviaron ondas de choque al aire, permitiéndole pararse sobre sus pies. Los ojos del anciano de cabello blanco se abrieron con sorpresa cuando dio un paso atrás de la fuerza. No pudo evitar mirar a David, y luego a su puño, que tenía una fina línea de sangre que se curó de inmediato. ¿Estaba sangrando? El rey dragón no podía creer que algún joven lo hubiera herido. Aunque solo era una herida leve, era aún peor para él. Su rostro inmediatamente se puso feo al pensar en que sus compañeros semidioses se burlaban de sí mismo. Un semidios herido por un Junior que ni siquiera está en el reino de Adman todavía, esa era una mancha que posiblemente no podría lavar ni en cien años. El rey dragón inmediatamente rugió. Junior. Cortes a la muerte. Su voz se convirtió en una explosión sónica que rompió todo a su paso, convirtiéndolos en meras partículas atómicas y se dirigieron hacia David con una velocidad intensa. Las pupilas de David se contrajeron. Este fue el ataque que lo hirió gravemente dentro del reino de Godfell. Pero eso ha sido solo una fracción de su poder. Esta vez, se enfrentaba al verdadero problema y si se descuidaba en lo más mínimo, su cuerpo podría volar en pedazos. Pero el David actual era tan débil como lo había sido antes. No, su fuerza se había disparado enormemente pero eso aún no le daba la seguridad de enfrentar este ataque sin lastimarse. Sangre quemada. David susurró y sintió que todo su cuerpo se convertía en un mundo de llamas. Su cuerpo como el fuego, su sangre como el combustible. Patrones anaranjados se alinearon a lo largo de su cuerpo para formar redes que crecieron desde su corazón, extendiéndose hasta sus extremidades y otras partes. Las líneas eran las venas de su cuerpo mientras se iluminaban a través de su estatua dorada como si estuvieran en llamas. Pero no estaban en llamas, era debido al calor extremo. Una fuerza masiva reputada de David y sus ojos carmesí ardían como los de una bestia. Roar. Rugió a los cielos de placer y dio un paso adelante. Instantáneamente, su cuerpo se disparó hacia adelante y cuando estaba a punto de chocar con la explosión sónica destructiva masiva, dejó caer su espada ancha, dejándola levitar en el cielo mientras extendía sus manos. El brillo anaranjado en su cuerpo se intensificó enormemente, haciéndolo parecer como si estuviera a punto de explotar mientras se iluminaba como un sol en el cielo, el brillo se movió, transfiriéndose desde su cuerpo hasta sus brazos, y aplaudió. Auge. Una explosión que contenía un calor masivo y que estallaron numerosas explosiones sónicas, envolviendo todo el radio de 500 kilómetros en su rango de destrucción. David salió volando hacia atrás como resultado de la colisión que se estrelló contra él. Se tambaleó ligeramente hacia atrás, el brillo en su cuerpo se había desvanecido un poco cuando logró estabilizarse en el aire. Agarró una botella que contenía tres gotas de sangre y de inmediato se la metió en la boca, aplastándola mientras la sangre entraba en su cuerpo, reemplazando la sangre que había perdido durante el ataque. David miró al frente en silencio mientras la ola de polvo y escombros era absorbida por las palmas de las manos del rey dragón. El rostro del rey dragón era solemne. Su costosa túnica de escamas de dragón se había reducido a harapos por el ataque. De repente, su ropa estalló en llamas, dejando solo sus pantalones, revelando un cuerpo increíblemente tonificado que estaba escondido debajo. Junior, estoy realmente impresionado por tus métodos. Y mientras decía esto, su cuerpo comenzó a crecer. Primero su altura, luego su resoplido, luego su rostro, sus piernas y sus manos hasta que creció mil metros en el cielo, convirtiéndose en un enorme dragón dorado que parece chupar los rayos del sol y consumirlos con su escalasa brillaba incluso más brillante que el propio sol. Pero es hora de terminar con esto. El rey dragón terminó sus palabras y una bocanada de humo escapó de sus labios en sus últimas palabras. David había visto demasiadas películas y leído demasiadas novelas para saber lo que significaba una bocanada de humo en la boca de un dragón. Aliento de dragón. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocripto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias.